Nicana, bienvenidos y bienvenidas a esta mañana, avanza este 2022, contamos ya 12 días de este nuevo año, nosotros muy felices de saludarles y darles la bienvenida a través de Canal 4 y por supuesto a quienes nos acompañan a través de Quisqueya FM, muy agradecidos de su sintonía, como agradecido estoy de dar la bienvenida y saludar a mis compañeros Alex Santiago y Roberto Monclus, ¿qué tal compañeros? Muy bien, aquí estamos, para compartir con nuestra gente un nuevo día, un nuevo despertar, una mañana que se abre de par en par para que podamos bendecir por entero y sobre todo aprender a agradecer, es importante agradecer, sobre todo agradecer el hecho de que tenemos un nuevo día para compartirlo, de que podemos respirar, de que tenemos a los nuestros, a los que amamos, a los que tanto queremos junto a nosotros y ese es el compromiso nuestro, hasta las 10 de la mañana, así que agradecidos de que estén acá con nosotros en el programa, Roberto. Así es, gracias Charis, gracias Alex, gracias a todos los dominicanos, tanto de aquí como de la diáspora que han hecho suya esta propuesta desde hace un año y tantitos meses y seguimos creciendo, fortaleciendo, obviamente con el concurso y con el consenso y la aceptación de todos ustedes. Gracias a la gente de Quisqueya FM, con esa frecuencia, con esa emisora, cubrimos todo el territorio nacional a través de dos frecuencias. Así es, como también cubrimos pues a través de las plataformas digitales y nuestro programa por supuesto es visto desde cualquier parte del mundo gracias a la facilidad digital y ahí están nuestras redes sociales, pueden por supuesto compartir, interactuar con nosotros a través de las redes sociales, no solamente ver nuestro contenido, también decirnos, indicarnos por vía mensaje, pues desde donde nos sintoniza o cualquier inquietud que tenga, pues a través de esta manana RD es nuestra cuenta en las plataformas digitales. Ahí estamos para nuestra gente, crear una conexión, una comunicación mucho más efectiva, recuerden que cuando tenemos algún invitado, acá queremos que nuestra gente pues comparta con nosotros, precisamente con ellos, edificarles y hacerlo más interactivo, porque no queremos estar solos acá, sino que queremos también darles a ustedes la participación con nosotros y así crear este sentimiento de familiaridad, que es nuestro compromiso. Por supuesto. Por supuesto. Hoy tenemos a la psiquiatra Carmen Ramírez y esos números telefónicos nosotros los ponemos a disposición de ustedes. El tema que ella va a abordar, ustedes lo recuerdan, es un tema muy interesante. Sí, 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 la depresión postparto. Oigan esto, chicas, toda mujer, si usted padre de tres como yo, Alex de uno, Chari todavía no se estrena, pero nuestras compañeras, nuestras compañeras sentimentales siempre pasan y uno dice, ¿qué es lo que le ha pasado? Me la cambiaron. Quiero cuestionar a Carmen, sobre todo porque, no sé si tú lo viviste Roberto, pero yo lo pude vivir y el rol nuestro como caballeros es fundamental para poder ponernos en la falda de nuestras mujeres y poder entenderlas más allá del entendimiento mismo. Así es, es un tema muy clave, pero además, bueno, es un día clave porque hoy estamos celebrando pues 50 años de una gesta épica y es la gesta en la que pues combatieron los palmeros, ¿eh? Así es, hoy vamos a tener 50 años, la visita le hemos titulado la batalla del 12 de enero, fue importante, cuatro hombres contra todo un ejército y se dicen que inclusive representantes internacionales, pero va a venir un historiador a debatir todo lo que ocurrió, ¿por qué esos chicos se sublevaron ese 12 de enero? ¿Cuál era su anhelo? ¿Qué perseguían? Y sobre todo las implicaciones que trae consigo precisamente esa sublevación, así que hoy tendremos mucho contenido para nuestra gente, ¿no? Roberto, cuéntame un poco más, ¿qué tendremos? A mí me gustaría, miren cómo amanece en la ciudad la capital, porque ya no se le dice así, ¿no? Como que se ha perdido esa definición, vamos a decir ese ejemplo, capitaleño, gentilicio, ¿no? Sí, ahí está. Ortega y hace con 27 de febrero se desarrolla, ¿qué quiere decir esas luces encendidas? Bueno, que todavía estamos a oscuras, estamos a oscuras, miren, nos distancian ya pues nueve minutos. Así es, siete, nueve minutos de la mañana y aún no sale en pleno, ¿verdad? El sol y bueno, ahí están todas las personas ya dirigiéndose a su lugar de trabajo, ¿no? Claro. Y comenzando ya el ritmo pues regular de laboral de República Dominicana, luego de tantos días de azueto. Efectivamente, si usted va por la 27 de febrero y ya pasó la Máximo Gómez y se está acercando a la Avenida Ortega y Gasset, pues tenemos nuestra cámara en vivo allí, sobre todo aquellos que nos escuchan por 96.1 Quisqueya FM. Recuerden que estamos ahí, estaremos desplegados por doquier. El compromiso nuestro es unirles a ustedes a través de nuestra programación y crear una sinergia bastante interesante, muy pero muy maravilloso, porque ustedes son parte ya de esta gran tradición, de este programa especial que cada día se renueva para ustedes. Por supuesto, tres horas de propuesta informativa con mucho dinamismo, mucha variedad. Tan solo mencionamos dos de nuestros invitados, pero bueno, también tendremos aquí a Iván García, que es el director o el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes de Manera, que hay mucho contenido preparado para todos ustedes. Vamos a ver parte de ello. Bienvenidos y bienvenidas a esta mañana. Desde la redacción. Estoy convencido del rol que tienen que desarrollar los gobiernos locales y sus autoridades como instancias del Estado más cercanas a la gente para impactar las condiciones de vida de sus municipios, por lo que deben tener mayor protagonismo y capacidad de decisión, debiendo estar dotados de mayores competencias y de mayores recursos. Reportajes. Cada 12 de enero se celebra en el país el Día de la Resistencia Heroica, conmemorando el enfrentamiento de cuatro jóvenes. Entrevistas. En el programa de hoy nos visitan Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Rafael Pérez Modesto, historiador. También con nosotros, Jofiel Castillo Paulino, encargado del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, Cati. Bienvenidos a esta mañana. Muy bien, pues ahí veíamos parte del contenido que tendremos en esta mañana. Ya les decíamos, tres horas de mucha información, sobre todo un contenido muy dinámico, muy variado, preparado, con mucha dedicación para todos ustedes. Y a propósito de preparación de contenido, pues siempre revisamos esos hechos que son historia y que se celebran, se conmemoran un día como hoy. Vamos a repasarlo. En 1908, en París, Francia, se envía un mensaje de radio desde la Torre Eiffel por primera vez. En 1915, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechaza una propuesta de otorgarle a las mujeres blancas el derecho al voto. En 1948, en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros. En 1986, el transbordador estadounidense Colombia es lanzado al espacio con el objetivo de poner en órbita el satélite de comunicaciones Kavion 1. En 2017, en la plataforma YouTube, se sube el video con más reproducciones en la historia. Despacito de Luis Fonsi con Dari Yankee. Y acá nosotros continuamos con el programa. Agradecidos de su sintonía, entramos a revisar las tapas de los periódicos, la portada de las informaciones más importantes con el que hoy nos despertamos en este miércoles 12 de enero. Vamos a comenzar precisamente con el decano de la prensa del país, que es el sin diario. Así que vamos a ver qué arroja para hoy este periódico, liderado ahí, comandado por el buen amigo Miguel Franjul, de Baní para el Mundo. Ahí vamos a ver, tenemos una imagen de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Además, vemos otra imagen en donde dice que abren escuelas en la, dice la Cuesta de Contagios. A ver si tenemos más información, a ver, para compartirlo con nuestra gente. Y es que los centros educativos abrieron sus puertas para reintegrar a las clases más de 2 millones de estudiantes en el sector público. Y bueno, así continuar el año escolar lectivo 2021-2022 que inició el pasado mes de septiembre y que pretende culminar entre los meses de junio y julio de este año. Más noticias, Roberto. A ver, tenemos acá. ¿Qué más tenemos? Estamos revisando esa tapa de los periódicos, pero una, decía Cuesta, o sea que está en una... Una picada. Sí, en una pendiente todavía. Pero qué dice, por ejemplo, el alto comisionado que teníamos anteriormente para el COVID-19, una mesa de trabajo que sé, que vamos a llegar con esta, con el Omicron a una comunidad de rebaños. Ya la vamos a lograr. Y sobre todo, reenfocar, se quiere que se reenfoque la comunicación, decía el presidente del Colegio Médico. Pero, pregúntame por qué, porque enfocando hacia la juventud, las estadísticas que nosotros presentamos acá quizá no está tan segmentada, o sea, su interior, su tripa, ¿no? Su contenido, los jóvenes son los que más se están contagiando porque no acudieron a los llamados de la primera y segunda dosis de vacuna, Alex. Efectivamente, sí, sí. La verdad que es algo que preocupa, pero que estamos muy al pendiente para arrojar información veraz a nuestra gente. Miren, vamos entonces a empezar a revisar los periódicos. Empezamos, comenzamos con el Caribe. Ahora sí, bueno, aquí vemos muy sonriente, risueña y alegre a la alcaldesa, la primera y la única alcaldesa, mujer, femenina, que ha tenido el Distrito Nacional. Hablamos de Carolina Mejías. Dice que iniciará en marzo la segunda fase de la intervención de la Duarte, aunque la primera etapa, bueno, aún todavía no concluye. El ayuntamiento se prepara para iniciar trabajos en la Duarte y una vez culminada la primera etapa, pues automáticamente la intervención exofacto de la Duarte con París, la alcaldía del Distrito Nacional junto al gobierno central, en marzo estará la segunda etapa de esos trabajos de remozamiento. Así lo reveló. Así es. La primera etapa comienza en la París, como dice nuestro compañero Alex, pero desde la calle Jacinto de la Concha hasta la Duarte. La segunda etapa me imagino que va a incluir desde la Duarte hasta la París y la tercera creo que incluye parte de la Duarte, pero también hacia la Juana Saltitopa, José Martín, todos estos anaqueles que han puesto ahí. Voy a llamar a uno de mis hermanos de comunidad, es el diputado Aníbal Díaz, que fue el gestor precisamente de esta propuesta fascinante. Trabajó de la mano con David Collado y bueno, está muy feliz de esto. Bien, vamos a ver, días por envía, República Dominicana, más de 10.400 millones de dólares en remesa. El Caribe destaca esta información y miren cómo nuestra gente que vive en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y en España, donde tenemos la mayor cantidad de dominicanos fuera, pues han enviado esta cantidad, 10.400 millones de dólares. ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Sí, una cifra récord. Sí, 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 mucho, mucho. Propone bajar tope de gastos en campañas de un 75 a un 65%. Me imagino que esto es una propuesta que van a llevar a la mesa del diálogo que se reinicia en estos días. Efectivamente, sí, sí, todo se desprende de la Junta Central Electoral esta información. Vamos a seguir con otras noticias compartiéndoles a ustedes acá en la primera parte del programa. El Código Penal queda para la próxima legislatura. Es que la Cámara de Diputados decidió ayer dejar sobre la mesa el nuevo proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana hasta después de febrero, del 27 de febrero de este año. Después de ahí, pues, van a continuar estudiando esta pieza legislativa, que es importante y ha causado tantos debates. Así es. Tantos debates. Así es, Ale. Aparece en un hospital el dominicano desaparecido tras incendio de Nueva York. Pero ya ustedes saben, es bueno que amplíen esa información visitando, pues, el periódico, el periódico El Caribe. Esto es un cable de F. Recuerden que en el Broms van 19, 17 personas, según reportes internacionales y nuestro equipo de prensa, que fallecieron en un incendio en un edificio, pues, en un complejo habitacional en el condado del Broms el domingo pasado. Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Seguimos revisando las noticias que arroja el periódico El Caribe. Aquí está la tasa de cambio, también los combustibles. Según el periódico El Caribe, pues, por acá tenemos que se está comprando el dólar a 56,42 y la venta con 57,70. Los combustibles, la gasolina premium, 265,80. La gasolina regular, 249,80. El gasoil óptimo, 212,20. El regular, 188,90. El GLP, el gas que usted usa en casa para cocinar, 134,10. Y el gas natural, 28,97. En tanto, bueno, que el gas licuado de petróleo, ahí está, ¿no? 134,10. Ya lo había dicho. ¿Un galón? Perfecto, sí, sí, un galón, 134,10. Son 10. Bien, vamos a la próxima. Recuerden que nosotros puntualizamos, destacamos algunas de las noticias que consideramos que son importantes que usted debe conocer bien tempranito en la mañana en lo que desarrollan sus quehaceres o se preparan para salir de sus hogares. Claro. Y están en sintonía tanto de El Canal 4 como de todas nuestras plataformas streaming y redes sociales y también de nuestra transmisión por Quisque y FM. Vamos con el periódico El Día. Destacamos la siguiente información. Así es, efectivamente. A modo de titulares compartimos estas noticias. Acá vemos una imagen en donde se reúnen tanto las cúpulas del Partido Revolucionario Moderno y del PLD, que tendrán, pues, una última palabra, la reforma electoral. Eso, a nivel de información importante, nacional, que está últimamente, pues, muy en el tapete, esa noticia, ¿no? Sigue, sigue con esa, sigue con esta. Pues, mira, te cuento que estrellas triunfan. ¿Por qué me pides que lee esa noticia? ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! Yo pensé que tú me querías. Bueno, miren, les cuento que estrellas triunfan por cuarta vez y se adueñan del segundo lugar al superar a las águilas. Si va, a las estrellas orientales triunfan por cuarta ocasión y se adueñaron del segundo lugar en el Round Robin en este torneo otoño-invernal. Me preguntan por aquí. ¿Y el Lisey? Bien, gracias. Lo cierto es que este 28 de enero empieza la serie del Caribe. Será República Dominicana, esta vez la sede. Así que ahí estaremos. Estaba intentando abonarme, pero está carísimo. No, no, no. ¿Eh? Carísimo. Bueno. Vamos a revisar ahora algunas noticias del periódico Hoy que destaca en su portada. Comenzamos con esta, que entendemos un resumen. Y lo hacemos de esta forma. Baja asistencia de alumnos, alumnos y maestros en el primer día de la reapertura del año escolar. Alex. Bueno, entre otra información, Cabildos reciben, pues mucho, mucho, mucho dinero. Habla por acá de 26 mil millones de pesos en presupuesto, lo que es el 4.8% de los ingresos. Bien. Notifican 6 mil 683 casos de COVID. Hicieron 31 mil 259 muestras. Al día de hoy, pues tenemos 469 mil 65 personas, los contagiados en el país. Lo cierto es que en la era deportiva de este periódico, golpe letal. Los gigantes, pues, hunden al glorioso Lisey. No, eso le hace falta porque perdieron las águilas. Esa noticia sí me encantó. Esa noticia sí me encantó. Ay, yo no sé qué le pasó a Franklin Mirabal como editor deportivo y narrador estrella de la cadena de Tibera Lisey. No, yo cancelo al que tituló. Amiga nuestra esta. Sí, nos quieren mucho. Amiga nuestra, la flamante senadora de la provincia, la novia del Atlántico, Puerto Plata. La amiga Ginette Burnigal. No, senadora pide, dice que buscan dañar el turismo de Puerto Plata con denuncia de crucero. Saben, vamos a fortalecer un poco esa información, así rápido. Y es que salió una noticia de que, pues, el 60% de los tripulantes de una embarcación, flamante embarcación de uno de los cruceros, había dado positivo. Lo cierto es que las autoridades dieron a conocer de que no salieron de la embarcación. O sea, no salieron. Perdón. No, lo que se está diciendo es que iban a varios puertos y les decían, no, 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 no. Aquí, ustedes tienen COVID y que aquí alegremente, yo cuando escuché esa información dije, pero... Es una información que llega a nivel internacional y que era un impacto, que era un impacto. Bien, vamos a continuar. Seguimos con más noticias. Nos quedamos en el hoy. Seguimos ahí revisando el hoy. Los colegios retoman la virtualidad hasta que baje el contagio de COVID. Uno de los que dirige, digamos, que la parte de los colegios a nivel católico, Samuel González, pues, ayer hablaba con él en un grupo que tenemos de comunicadores católicos y él decía, es que no existe la posibilidad de poder retornar a la clase presencial, al menos por parte de los colegios católicos, me decía. Y, bueno, ahí sale ya la información de que precisamente los colegios privados, los colegios del país, pues, van a regresar a la virtualidad. A la virtualidad. En este mismo periódico, Roberto, pues, compartamos con la gente el más reciente boletín epidemiológico de la COVID. Bien, el último reporte que destaca el periódico hoy, si ustedes quieren ampliar la información, dice infectados 414.704 personas. En la República Dominicana, ¿no? Muertes, pues, unas 4.238 y recuperados 407.538. Sin embargo, en el mundo, Roberto, ¿cuántos son los infectados? Los infectados ya superan los 276.000. ¿Las muertes? Las muertes son 5.374.744. Y los recuperados, 5.382.559. Vamos ahora a ver algunas, un picadito, decían los periodistas, cuando hacíamos esos resúmenes del listín diario. Piden unir expedientes en caso de Junior Ramírez, un abogado, pues, que fue asesinado, encontrado, pues, con una cadena y un bloque en el cuello. Sí, 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 muy desastroso. Bien, vamos a seguir con otras informaciones, a ver, para compartir con nuestra gente. Aquí vemos una imagen en el día de ayer, mucho júbilo, fue en la Liga Municipal Dominicana. Ahí vemos al presidente regocijado, el presidente Abinader, junto al señor Deaza, quien preside, pues, esta institución y realizarán proyectos de infraestructura en conjunto. El presidente advierte recursos deben manejarse con la transparencia que exige la sociedad. Destinaron 4.000 millones de pesos para los ayuntamientos en conjunto y esos son los gobiernos locales. Al final de cuentas, es como la representación del presidente en esos destinos. Y qué bueno que ahí, pues, la Federación Dominicana de Municipios se unió también a la Liga Municipal y el Ejecutivo ha dado luz verde a todas esas directrices. Me gustó algo, con perdón de producción, que dijo Deaza, Víctor Deaza, que es el presidente, el secretario de la Liga Municipal Dominicana, dijo, y ya los 4.000 pesos están ahí en la cuenta, los 4.000 millones están ahí en la cuenta. Sí, 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 fue muy certero, muy certero, un buen tipo, un buen tipo. Yo le tengo muchos precios. Es de la Vega, ¿no? Es vegano, sí, 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 no solo de la Vega, es de Guaygui, de Guaygui, para el mundo. 40 aniversario, el nuevo diario. Eso es, me alegra mucho compartir esta noticia. ¿Tú sabes quién era redactora y Nelson Marte? Nelson Marte, el nuevo diario. Ah, mira. Elsa Espósito, ya fallecida, Margarita Cordero. Margarita Cordero, imagínate, vamos a las noticias nacionales que arroja este importante medio de circulación. Dice por acá, vemos una imagen en donde, pues, inicia la mesa de temática de reforma a la ley orgánica del régimen electoral y partidos políticos. Veíamos, pues, que el Partido Revolucionario Moderno, junto al PLD, estaban en una imagen que ya habíamos compartido de otro periódico, ¿no? Bien, ¿qué más arroja? ¿Qué más tiene Nuevo Diario para hoy? Tenemos que padres rechazan intento de huelga de ADP. Bárbaro. Piden enviar niños a las escuelas. Esa es la asociación de padres y amigos de la escuela. Sí, sí, sí. Que está criticando la actitud que tiene la ADP, ¿no? La ADP, claro, la ADP. Ellos dicen que es más fácil se contagian en el barrio, en su casa, en el entorno, que dentro de la escuela. Y muy bien, ¿eh? Muy bien, así que vamos a enviar a los muchachos a la escuela. Ayer fue la reapertura formal. Y, bueno, acá vemos una imagen del ministro de Educación del país, que agradece a las familias. Bueno, mire lo que decíamos de la asociación de padres y amigos de la escuela. Agradece a las familias su confianza al enviar a estudiantes a las escuelas. Eso lo expresa el ministro doctor Roberto Fulcar. Muy bien, vamos nosotros, pues, a estar muy, pero muy regociados con esta información. Vamos a ver una, otra información, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que cuenta? A ver, ¿qué considera? Considera que es bastante prematura la COVID-19 como para declararla como una enfermedad endémica. Amplíen esa información. Yo vi esa rueda de prensa, esa participación de él en vivo. Y de verdad que todavía, todavía la comunidad internacional no puede decir que como que es... Lo endémico es como local, ¿no? Ya declararla local porque eso es, como dice, una pandemia. Es global y todavía estamos nosotros experimentando variantes. Efectivamente. No podemos ya decir que, no, 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 vamos a vacunar todos los años porque eso le da a los dominicanos. A propósito de la palabra como tal, ¿algo endémico de acá? A ver. Hay una cigüita, la cigüita palmera. La cigüita palmera. La cigüita palmera. La cayena. La cayena también. El merengue. El merengue. El merengue. La bachata. La bachata. Muy bien, todo eso es endémico para ir creando un poco de cultura y de información para nuestra gente. Bueno, mire, vamos a continuar con el programa. Así que, ¿qué tal las condiciones del tiempo, los aspectos climatológicos? Bueno, pues nuestra compañera ya está del otro lado del set para compartirnos estas buenas nuevas. ¿Cómo se llama nuestra compañera? Ella. Creo que se ha pedido Melo. ¿Melo? Es Vanileja. Es Vanileja. Pues no sé, ella te podría decir ya luego en un próximo segmento. Bueno, compañeros, soy de la ciudad, pero sí, mi padre es de Asua. Se dice que los Melo, el todo, que toda la persona que tiene el apellido Melo, que es de Asua, por supuesto proviene de Bani, orgullosamente del sur. Bueno, vamos a ver de inmediato las informaciones del tiempo, el panorama meteorológico en el día de hoy estará influenciado, atención, mucha atención, salga con paraguas porque estará influenciado por una vaguada y un sistema frontal que van a generar aguaceros en gran parte del país, iniciando por el gran Santo Domingo. Pero bueno, entre tanto, hoy el sol salió, señores, a las 7, 14 minutos de la mañana, se pondrá a las 6, 21 de la tarde. Vamos a repasar cómo estará, pues, el pronóstico del tiempo para algunas localidades de nuestra nación, iniciando con el gran Santo Domingo que tendrá lluvias dispersas, ya se lo decía, gran parte del país va a estar recibiendo aguaceros, sobre todo a partir del mediodía. La temperatura máxima, 31, la mínima, 18. Vamos a repasar en otra localidad del país, específicamente en La Romana, ahí lo vemos también, lluvias dispersas y campos nubosos para la provincia de La Romana, al este del país. La temperatura máxima, 31, la mínima, 22 grados Celsius. Repasamos ahora, cómo estará el pronóstico del tiempo, en este caso, para la provincia de San Cristóbal, lluvias dispersas también y campos nubosos para esa zona. Tendremos una temperatura máxima de 32, una mínima de 21 grados Celsius. Y ahora nos movemos, entonces, a otra provincia del país y nos ubicamos específicamente en la provincia de Samaná. Lluvias dispersas también para esa zona, una temperatura máxima de 32, una mínima de 21 grados Celsius para la provincia de Samaná. Atención, casi todo el país tiene importantes aguaceros a partir del mediodía de hoy. Repasamos, entonces, cómo estará el pronóstico del tiempo. Nos movemos ahora a la provincia de Santiago y tendrá, pues, lluvias dispersas también para toda esa zona, una temperatura máxima de 31, una mínima de 17 grados Celsius para Santiago, en Barahona, al sur del país. Bueno, un poquito más soleado en esa zona, pero también por allí se esperan lluvias dispersas, algunos campos nubosos van a estar generando gaseros en la provincia de Barahona. Y ahora nos movemos a Puerto Plata, la Tacita de Plata, pues, también estará recibiendo hoy algunas lluvias dispersas, una temperatura máxima de 31, una mínima de 18 grados Celsius para todo Puerto Plata. Un saludo para quienes están en sintonía desde estas provincias que hemos mencionado. Este es el pronóstico del tiempo, pero vamos a ver cómo se comportarán las temperaturas en el resto de este día, que, como les decíamos, a partir del mediodía se espera que tengamos importantes campos nubosos, una temperatura que estará oscilando entre los 22 a 25 grados Celsius. Se dicen que las temperaturas por estos días nos están tratando muy, pero muy bien, sobre todo en las noches. Y repasemos también cómo estará el comportamiento del pronóstico del tiempo en lo que queda ya, pues, de semana. Y vemos que las temperaturas estarán oscilando entre los 19 a 27 grados Celsius en todo el resto de la semana. Y, bueno, aunque hoy tendremos campos nubosos, ya para el resto de la semana, pues, esperan ya días un poco más soleados. Con el pronóstico del tiempo en esta primera etapa, ¿no?, conociendo cómo estarán las temperaturas aquí en el país. Luego veremos, repasaremos también cómo estará el pronóstico del tiempo ya a nivel internacional. Pero, ojo de nuevo, salga con sus paraguas, pues, a partir del mediodía se esperan importantes campos nubosos en el país. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero antes queremos invitarles a conectar con nosotros a través de las plataformas digitales. Síganos e interactúen en esta manana RD. También pueden seguirnos en la plataforma de Arroba Canal 4 RD en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter y, por supuesto, Instagram. Ahí les estamos esperando. Repórtenos, por supuesto, también su sintonía. Con esto vamos ahora a una pausa, pero al regreso ya estamos listos para recibir a nuestro primer invitado. Él es Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Ya regresamos a usted. No se nos vaya. El gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peajes hombres en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad, al 1 de enero de 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía? Que tenga esperanza. Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Avanza la mañana, son las 7.36 minutos. Gracias por estar en sintonía con esta mañana. Quienes nos acompañan desde muy temprano y nos dispensan ese cariño despertando junto a nosotros. Qué alegría que pueda usted empezar a preparar su día. Empezar quizás a moverse por allí en su hogar mientras nos escucha. Gracias por esa sintonía. También a quienes quizás nos están escuchando. Quizás no estoy segura que nos escuchan a través de Quisqueya FM rumbo a su trabajo. Gracias por estar allí acompañándonos. Como también agradezco que ya está con nosotros y está a mi lado Víctor Sánchez de Infovehículos RD. Que siempre nos acompaña cada mañana para dar lectura a cómo anda el tránsito y el tráfico en el país. Y bueno, siempre con recomendaciones importantes para toda la ciudadanía y de forma muy llana. Tenemos las cámaras de nuestro canal dispuestas en el país para ver cómo está precisamente el tránsito en República Dominicana. Tenemos cámara en vivo. A ver si producción nos indica exactamente dónde estamos visualizando estas imágenes. En qué punto de la ciudad, Víctor. ¿Alcanzas tú a identificarlo? Cuéntame. Buenos días, Charly. Buenos días a todas las personas que están con nosotros en sintonía. Aquellos que ven esto en YouTube y lo ven grabado también. Porque hay gente que me dice, ah, pero a mí grabado no me mandan mis saludos. Entonces también un saludo para ellos. Ah, claro que sí, claro que sí. A quienes ven el programa Indiferido, por supuesto. Así es. Ahí tenemos imágenes entonces. Estamos viendo la avenida Ortega y Gasset. ¿Cómo la ves tú, eh? Fluye, fluye. Un poco de tráfico, pero fluye. Sí, el tránsito ha aumentado considerablemente con relación a la semana pasada. Que había muchas empresas de vacaciones. Pero todavía como que no ha llegado a su punto prime. Donde tú tienes que, te quieres arrancar los pelos de la cabeza. Algunos todavía se quedan un poquito con las sábanas pegadas. Tal vez algunos están todavía de vacaciones. Eso te va a decir que mucha gente por estrategia toma una vacación extendida ya para empezar la semana que viene de lleno. Muy bien. Mientras estamos viendo ahí las imágenes de cómo fluye el tránsito, esto es la avenida Ortega y Gasset con 27 de febrero. ¿En qué sentido le estamos viendo, Víctor, allí? Aquí estamos viendo en la 27 de febrero, según estoy viendo, como quien va a coger el elevado, es lo que puedo visualizar. Y se ve... Exacto, es en dirección, específicamente en dirección este a oeste. Exacto. Que es de hecho la dirección que suele tener mucho más tráfico en las primeras horas de la mañana. Exacto. Sin embargo, fíjate que está fluyendo, no hay esa gran cantidad de carros. Sí. Tú sabes que todavía no se ha comenzado masivamente el tema de las escuelas y universidades que también hacen que el tránsito... Sí, hay un poco todavía de virtualidad. Mientras, vamos a ver, esto es, decíamos, cómo fluye el tránsito en esa zona de la 27, próximo a la Ortega y Gasset, en dirección este a oeste, pero vamos a ver también cómo está en el sentido contrario. Decíamos que usualmente en las primeras horas de la mañana el tránsito se pone un poco más pesado para quienes no comprenden un tema este, el tema, ¿no? De dirección este a oeste, estamos hablando como quien va, pues, hacia la avenida Luperón, ¿no? Bueno, y ahí estamos viendo entonces cómo fluye en el sentido contrario, Víctor. Míralo ahí, ahí podemos ver el real tráfico que tenemos en la zona. Sí, ahí vemos que se ve mucho más concurrido, mucho más vehículos que quieren entrar a la ciudad. Que al extremo, digamos, al extremo izquierdo estamos viendo lo que decíamos en dirección este a oeste, sin embargo, también podemos observar entonces cómo fluye el tránsito ya, pues, en dirección oeste a este. Así es, fíjate que las personas que van ya desplazándose para sus oficinas, lugares de trabajo, hacen que, tú sabes que el centro de la ciudad es un área muy concurrida por el tema de los empleos, donde la mayoría de empresas tienen sus oficinas y eso, y por eso es que, yo diría como que entre la Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres, por ahí, como ese centro, es el centro como más concurrido a esta hora. Y a propósito de centro, justamente estamos viendo todas esas personas que se desplazan de tu queridísima zona oriental, bueno, al centro del país. Nacido y criado ya con orgullo. Verdad, con orgullo. Así es. Su amada zona oriental, así es, se desplazan entonces para llegar al centro. Pujando para que crezca y siga hacia adelante. Como debe ser, como debe ser, haciendo patria. Pues, dirigiéndose ya hacia el centro del país, sea para las gestiones propias que se desarrollan en nuestra urbe, pero también para quienes laboran ya en todo el centro del país. Así anda el tránsito en esa zona que estábamos observando de la Ortiga y Gasset, pero vamos a repasar entonces cómo de costumbre, cómo luce, entonces todas estas vías, principalmente en Waze, que nos ayuda a hacer una mejor panorámica, adelantarnos y a poder tomar rutas alternas. Así es, fíjate que en la Plaza de la Bandera, en la Luperón, que está congestionado, cerca de donde está el Ministerio de Defensa, ahí, tiene el punto, un tramo rojo, significa que hay mucho tránsito, sin embargo, la avenida 27 de febrero. Eso te iba a decir, ¿qué rutas puedes recomendar entonces en función de que estamos viendo ahí que la Luperón efectivamente tiene un poco más de tránsito? Así es, tú sabes que en la Luperón hay muchas, se conecta con la zona industrial de Herrera. Claro, claro. Y hay muchos vehículos pesados en esa zona. ¿Rutas alternas? Aquí vemos la 27 de febrero, la prolongación 27 de febrero, también está un poco congestionada en un tramo. Si usted va a parar a Luperón, yo le recomiendo a la gente que use, en estos casos así específicos, que se vaya definitivamente a Waze, porque Waze busca como todas las callecitas. Las callecitas, sí. Tiene un tigreaje dominicano, que para mí, que eso es hecho por un dominicano. Por un dominicano, en la plataforma de Waze. Es una gente de Lomina, de por ahí, de Sabana Perdida, fue lo que hizo Waze, lo desarrolló, porque es que tiene una manera de desviarse increíble. Fíjense que la 27... Muy efectiva, muy efectiva, sí. La 27 de febrero no está tan congestionada como luz en otras calles para esta hora del día, sino que se está fluyendo. Claro, ya cuando se llega por el lado donde está el túnel... Sí, en efecto, vemos allí en el tramo ya próximo a la avenida Enrique Jiménez de Moya, o a la izquierda sería la avenida Winston Churchill, ¿verdad? Ya un poquito más de tráfico en esa zona, según nos está mostrando el Waze aquí. Así es, y fíjense... ¿Qué más estamos viendo? ¿Cómo está la John F. Kennedy, otra arteria principal del país, segunda arteria principal del país? Aquí vemos la John F. Kennedy cerca de la avenida Winston Churchill, las conexiones que hacen por ahí, y vemos que está en rojo o rojo intenso. Eso significa que toda esa persona, ese mar de gente que vive para los kilómetros de la autopista Duarte para allá, que se desplazan hacia la ciudad para trabajar, ya están todos ahí, y fíjate como hay un rojo intenso ahí, cercano a la Lope de Vega y la... Muy bien, mira cómo está la avenida Tiradentes también, con bastante tráfico. La Tiradentes son las 7.43 minutos de la mañana. Estamos viendo a través de la plataforma de Waze cómo se comporta el tráfico en esta mañana. Ese tapón que está por ahí, por el Quiqueya, son los liceístas que no encuentran qué hacer. ¿Cómo va a ser? Sí, porque tienen unos días, creo que la final se quedará en el campo, y saludo a Monclus. ¿Tú estás diciendo eso porque Monclus no está aquí sentado? No, porque yo soy escogidista y yo gozo ya la derrota de los otros, que no hay otra cosa que hacer. Disfrutemos la pelota, sigamos disfrutando. Cómo disfrutamos entonces el poder ver esta panorámica en Waze. Muy bien, hay que recomendarle a las personas, Víctor, que como tú decías, que utilicen esta plataforma donde quiera que se encuentren, aprovechemos la facilidad, la facilidad que nos da la tecnología, de poder adelantarnos, de poder anticiparnos y poder entonces decir, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por qué ruta? ¿Qué ruta debo tomar? ¿Cómo me conviene más? Hay que aprovechar la tecnología. Así es. Qué bueno que existan este tipo de facilidades, ¿eh, Víctor? Sabes que Google Maps, que también tiene estas facilidades, pero Waze, a mí me gusta usarlo, pero Waze es más tigre en estas ocasiones. Waze sabe, Google Maps te lleva más como para la zona céntrica. Las rutas clásicas. Las rutas clásicas. Exacto. Pero Waze te lleva un poco más por esas rutas alternas que te van a permitir ganar tiempo en el tránsito. Muy bien, Víctor, pues entonces, ¿qué te parece si seguimos con el resto del contenido, verdad? Claro, tenemos un tema interesante. Pero tú tienes un tema interesante hoy. Cuéntanos de qué se trata para que las personas estén ahí en expectativa y lo esperen. Vamos a hablar del cambio de guía, que mucha gente cree que ya porque la ley se convirtió en el 2008, no entran con el cambio de guía, pero aquí hay miles y miles de vehículos que ya se le hicieron el cambio de guía. Muy bien, vamos a ver qué significa eso del cambio de guía, qué implicaciones tiene. Mientras y antes de pasar a nuestra entrevista central, veamos otra imagen más que te parece del dron, pero en este caso en Los Alcarrizos, una zona que como ya tú señalabas, pues tiene mucho tráfico al inicio de la jornada. Muchos se desplazan de los kilómetros para el centro del país y ahí estamos viendo qué hermosa panorámica. Además, allá del tráfico, poder ver la ciudad hacia distancia es bellísimo. ¿Cómo lo observas tú? Está sumamente flojo el tránsito en LA, ¿sabes lo que es LA? LA no es Los Ángeles, en este caso Los Alcarrizos. Sí, Los Alcarrizos que se ve sumamente ahí liviano el tránsito, tú sabes que esa es una zona, ya un municipio muy concurrido, ese de Los Alcarrizos que se conecta, ahí por ahí está Pedro Obrán y todas esas zonas que conectan a ese elevado. A ese elevado. ¿Continúa la facilidad de poder tomar uno de los carriles del sentido contrario? Me parece que es una de las medidas que se puso a su flujo. Sí, ese contra flujo se hace normalmente hasta las 8, 8 y media de la mañana para poder facilitar, digamos, la movilidad en toda esa zona. Por ahí estamos viendo de nuevo las imágenes de dron que nos permite pues observar pues esta panorámica con toda esta avenida tan clave, tan importante para quienes se desplazan desde los kilómetros hacia el centro del país. Bueno, desde las 6 de la mañana o poco antes de las 6 empieza un tráfico importante en toda esa zona. Y mire, estamos viendo además la zona donde se va a construir el teleférico, mira que interesante, cómo avanza todo ese proceso de construcción. Eso te iba a decir, muy avanzado, aunque digan que son unos carritos voladores, eso funciona. Así es. Bueno, esas oportunidades de transporte masivo que también y alternativos que permiten igual una mayor movilidad. Yo creo que es una obra esperada para esa zona como igual se disfruta en la facilidad del transporte masivo, por ejemplo, a través del metro de Santo Domingo. En fin, son oportunidades, la onza, por supuesto que sí. Bueno, pero ahí estamos viendo cómo avanza entonces esa construcción gracias a nuestro técnico del dron que nos permite pues observar estas imágenes de panorámica a distancia y observar entonces cómo avanza no solamente esta construcción, sino como decíamos, el tráfico en un importante vía de la capital. Sí, tú sabes que esto del teleférico va a ayudar bastante a descongestionar porque caramba, tú ir de un lugar X a un lugar Y, qué sé yo, cuántos kilómetros en 10, 15 minutos por 20 pesos, eso es definitivamente un alivio para la clase media y la clase pura. ¿Tú crees que cambie significativamente, digamos, todo el congestionamiento que se suele dar en esa zona dirigiéndose, digamos, de los kilómetros hacia el centro del país una vez que inauguremos el teleférico? Debe bajar un poco, yo no te puedo decir que se va a poner bien fluido porque Villameya tiene un metro y como quiera el tapón, pero yo conozco mucha gente de Villameya que se va en su vehículo cuando tiene cosas puntuales, pero si no, tú sabes, lo deja ahí y ahorra y se va en su metro. Por supuesto, puede llegar mucho más rápido a su destino, sea el lugar de trabajo o a cualquier diligencia que vaya. Muy bien, Víctor. Bueno, pues así entonces está de momento el tránsito en el país. De nuevo, el llamado a que usted aproveche pues la plataforma de Waze para que conozca y pueda tomar rutas alternas. Entre tanto, nosotros ya continuamos con todo el contenido de esta mañana. Ya está con nosotros, lo decíamos antes de la pausa, nuestro primer invitado y mis compañeros ya están junto a él, pues Iván García, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Compañeros, estoy con ustedes. Buenos días otra vez. Así es, gracias a Víctor y a Charis por la excelente, esa información útil sobre el tráfico y esa aplicación Waze que te da tantas alternativas. Estoy en compañía de mi compañero, pues Alex Santiago. Vamos a ver la semblanza. Ya Charis identificó quién es nuestro primer invitado en el día de hoy. El comercio, su perspectiva en el 2022 es el tema que vamos a desarrollar. Iván de Jesús García nace en Mao, provincia de Valverde. Sus padres, Julián García y Amelia Taveras, doña querida, le formaron inspirados en los más nobles valores. Ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se recibe como ingeniero en electromecánica. Su inquietud natural lo llevó a explorar diversas áreas del saber. Empresario natural, comerciante, visionario y altruista. Ha desempeñado importantes roles a nivel nacional e internacional, inspirado siempre en aportar desde cualquier ámbito para mejorar la calidad de vida material y espiritual de su gente. Alcanza la presidencia nacional de la Federación Dominicana de Comerciantes por decisión unánime de sus miembros en varias ocasiones. Responsabilidad que abraza con la entrega que le caracteriza. Catalogado como la voz de los comerciantes dominicanos, impulsando grandes luchas, reformas y acuerdos que han emanado como conquistas de sus batallas y gestiones. El crecimiento y la diversificación de sus empresas hizo necesario el surgimiento del Grupo Empresarial Universal con presencia en República Dominicana, Haití, Cuba y Estados Unidos, facilitando que operen bajo los mismos parámetros y filosofía. Un amante de la juventud, quien ha generado cientos de empleos directos para jóvenes de distintas áreas. A través de la Fundación Amelia Taveras, él y sus hermanos han otorgado incontables becas estudiantiles y colaboraciones con distintas causas. Es su vida un libro de éxitos, de trabajo y visión. Un dominicano destacado que sigue siendo ese maravilloso ser humano capaz de transformar en útil cualquier recurso. Muy bien, y nosotros pues luego de conocer esta impresionante y bastante amplia hoja de vida, este resume pues muy extenso, ¿no? De nuestro primer invitado, Iván García, le damos la bienvenida y por supuesto le damos también los buenos días. Gracias por acompañarnos, Iván. Sí, para mí es un honor estar con ustedes, viendo un amigo de larga data, a Roberto. Y otros dos brutales amigos. Sí, exactamente. Sobre todo porque tú vienes de una zona que particularmente a mí, que ando por los pueblos, a mí me fascina andar por los pueblos. Cada fin de semana te aseguro que me vas a ver en un pueblo distinto. Y el caso del pueblo del que tú procedes, Mao, pues le conozco muy bien. Tengo grandes amigos por allí. Pero bueno, nos compete el tema del comercio. Tú como presidente de la Federación Dominicana de Comercio antes, ¿cómo arrancamos este año, este año 2022? Seguimos en este escenario pandémico, pero a la vez hay muchas esperanzas por parte del Ejecutivo. Bueno, por lo menos este 2022 ha comenzado con muchos días de fiestas. Es interesante y falta todavía otro fin de semana largo. Primero está el tema del ausentismo laboral, motivado precisamente por el incremento de los casos del Omicron, que es la variante ahora predominante en el mundo con más de un 60%. Lamentablemente la resolución 02 del 2022 del Ministerio de Salud Pública ha sido ambigua porque por un lado reconoce que hay una reducción en el tiempo que se le daba a los empleados, antes eran 15 días, se bajó a siete días con el agravante para nosotros, los empresarios, de que no hay que enviar un certificado médico para justificar que los empleados se queden en sus casas. Entonces, ahora mismo tenemos un ausentismo laboral de alrededor de un 25% en promedio en todas las empresas comerciales, por lo cual entendemos que la lógica siempre ha sido enviar un certificado médico, obviamente por un médico autorizado, para justificar que los empleados se queden en sus hogares, obviamente, protegiendo su salud y la salud también de nuestros clientes, que son la razón de ser de nuestras empresas. esperamos que se salga rápido de esto, porque de lo contrario, de momento el 50-60% de la fuerza laboral se quedará en sus casas, inclusive sin tener una justificación por escrito, que es también la que vale ante la Tesorería de la Seguridad Social, para que sea la Tesorería de la Seguridad Social la que le pague este salario a los empleados al estar en sus casas. Bueno, y que veíamos que justamente en Estados Unidos, saliendo un poco de nuestra isla, ¿no?, hay todo un debate, porque precisamente las personas que están trabajando y que tienen un tema, quizás que salen contagiados con el COVID en medio de esta ola de Omicron que vive no solamente el país, sino el mundo, pues están ante la disyuntiva de si voy a mi lugar de trabajo con esta condición de enfermedad o si, bueno, me quedo en casa, porque en el caso de Estados Unidos, estas licencias no son pagadas y hay todo un dilema. En el caso de República Dominicana, hemos empezado con un tema clave. Sabemos que el sector económico o el sector comercial es neurálgico en tema de generación de empleos. ¿Cómo nos encuentra este 2022, luego de un año de reactivación económica clave para República Dominicana? Bueno, es correcto. Lo primero es que nosotros, el sector comercio y servicios, somos el mayor empleador que existe en la República Dominicana. Estamos hablando que a nivel de empleos formales tenemos 745 mil 553 empleados formales, el sector comercio y servicios. Luego sigue el gobierno, luego sigue el sector construcción, después la industria y después el sector turismo. Por lo cual, el impacto nuestro en la economía es el más importante del sector empresarial del país. Terminamos el año 2021 con un crecimiento importante de la economía y obviamente cuando la economía crece un 12%, el comercio es uno de los sectores que tradicionalmente aporta más al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y tenemos que decir, por ejemplo, que en el área de alimentos, desde el 2020 ha habido una recuperación importante. Las ventas a nivel de alimentos, de farmacias y también de las ferreterías, el sector construcción fueron muy importantes durante todo el año 2021. Y esperamos que en este 2022 el comercio continúe siendo la bujía inspiradora del crecimiento de la economía en la República Dominicana y especialmente también con el sector de construcción, porque todos los ferreteros también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, superamos la barrera de los 10 mil millones en remesas por primera vez, siempre está aumentando entre 7 mil, 8 mil, pero ahora con la compensación el año pasado del gobierno de los Estados Unidos, eso aumentó bastante. ¿Cómo tú miras a comenzando el año siempre hay cierto nerviosismo en la tasa de cambio? Es justificable y tú lo sabes mejor que yo, pero veíamos la cotización de la tasa de cambio y se mantienen 57, 58 para la venta, ¿no? ¿Qué te dice eso? ¿Es saludable para nuestra economía y para el comercio? Bueno, lo primero es que los grandes héroes de la pandemia han sido los dominicanos ausentes, como siempre se le dice. Estamos hablando de 10 mil 250 millones de dólares que ingresaron durante todo el 2021, un crecimiento de un 26% con respecto al año 2020 y obviamente eso mantuvo la tasa de cambio 56, 50, 57, 50. En enero ahora se ha corrido un poco hasta 57, 80. Cuando se compran pocas cantidades, estamos hablando entre 57, 90, 58 por 1. Nosotros entendemos que el Banco Central, cuya función no es controlar los bancos, como creen la mayoría de las personas, pues la función del Banco Central es controlar la inflación y obviamente la inflación acumulada del año 2021, alrededor de 7.9, 8 por ciento, cuando se suman todos los componentes de lo que es la canasta de los diferentes quintiles, como bien lo lleva el Banco Central, con una inflación de un 8 por ciento, un crecimiento de un 12, todavía queda un 4 por ciento de margen, donde el valor del dinero no se ha perdido por completo. Entonces, de esta forma, el Banco Central, a través de su política monetaria, ha restringido el circulante en la República Dominicana. ¿Cómo lo restringe? Incrementando la tasa de interés overnight que el Banco Central le paga a los bancos comerciales. Lo que va a incidir es un incremento, primero, de la tasa de los préstamos que nosotros le pagamos a los bancos en la República Dominicana, aunque ese incremento de la tasa no es inmediato, sino para las personas que tenemos préstamos, eso va a durar como seis meses. Ahora, los préstamos nuevos, sí ya ha habido un incremento de la tasa de los préstamos. Obviamente, nosotros esperamos que el gobernador del Banco Central, como ha manejado magistralmente la economía durante los últimos 20 años, pueda realizar los ajustes necesarios sin que se incremente en demasía la tasa de cambio, porque influye también directamente en el incremento de los precios de todos los productos que se comercializan en República Dominicana. Entonces, tenemos un contrasentido, una restricción del circulante, para que haya menos pesos detrás de los dólares y también un incremento de la tasa de interés que tomamos todos los dominicanos prestados a la banca. Confiamos en que el dólar no pase del 58 por 1, que es una tasa aceptable en estos momentos en la economía en la República Dominicana. Y hay un punto importante para que el pueblo entienda. Normalmente, el presupuesto de la República Dominicana siempre se coloca una tasa de cambio aparente, aparente porque, por ejemplo, en este caso, el presupuesto del 2022, la tasa de cambio fue de 60,24, pero no es que el dólar va a llegar a 60,24, porque así pasó el año pasado, y sin embargo, hubo una apreciación del peso dominicano con respecto al dólar. Es decir, que no nos asustemos creyendo que el dólar va a llegar al 60 para que no salgan muchos pesos detrás de los dólares y, obviamente, el efecto que tendría en los precios en la República Dominicana sería demasiado importante y mantendría entonces la inflación en los mismos niveles del año 2021. Y nosotros esperamos que la tasa de inflación vuelva de nuevo a estar entre un 3 y un 4% para que no se sigan afectando los bolsillos de los consumidores en la República Dominicana. Sin duda alguna, Iván, que tú tienes, bueno, experiencia de sobra en estos asuntos mercantiles y comerciales. Al frente de la federación que hoy día, pues, tienes a bien presidir, ¿cuál periodo es este? El décimo. Exactamente. El décimo. Sí, es que estaba haciendo cálculos. En diez oportunidades. Ya diez veces has estado presidiendo la Federación Dominicana de Comerciantes. Y acabamos de atravesar una festividad navideña y de fin de año con productos básicos, en el caso, por ejemplo, de la uva, de la manzana, que redujeron significativamente sus costos. Entonces, este año que acaba de empezar, el 2022, ¿cuál es la proyección de los principales productos de la canasta familiar? Bueno, lo primero es que a nivel de los productos del agro en República Dominicana, así como se mantuvo durante todo el 2021 una estabilidad en los precios de los principales alimentos de consumo básico, como por ejemplo el arroz. El arroz todavía en el día de ayer, a nivel mayorista, estamos vendiendo el saco de arroz entre 2,700 y 2,900 pesos, el saco de 125 libras. Es por esto que en los mercados usted va y encuentra arroz a 24. El selecto B o el selecto A. El selecto A a 2,900 pesos y el selecto B, que es el superior, a 2,700 pesos, el saco de 125 libras. Por esto se consigue en arroz entre 24 y 25 pesos en el mercado sin ningún problema. Sí, la libra. Y también, por ejemplo, el caso del ajo, que vendimos ayer a 100 pesos la libra para que al consumidor le pueda llegar 130, 140 pesos la libra por los diferentes niveles. Por ejemplo, del mayorista le vendimos a 100 pesos, pero el mayorista vende 110. Entonces, el colmado, entonces, y los supermercados deberían de vender entre 130 a 140 pesos la libra, que precisamente voy a hacer un llamado, porque muchas veces en los colmados como que no sabemos cómo calcular bien los porcientos y tenemos que defender a nuestros clientes. Hay precios de los artículos que uno entiende que no debería de ser, por ejemplo, el ajo. Una exageración debería de ser 150 pesos, pero el fin de semana me topé con un colmado en el sur que estaba vendiendo el ajo a 250 pesos. Y yo dije, Dios mío, pero tú debiste llamar a Industria y Comercio para meterlo preso. No, yo lo llamé a él. O a Pro Consumidor, perdón. Pro Consumidor. No, yo lo llamé a él y le expliqué lo que son los porcientos, porque muchas veces la gente no sabe calcular los porcientos, cree que un 10% es un 100%. Entonces, hay que instruir cada día más a los... ¿Una libra de ajo en 200? 50 pesos. ¿Pero a medida que fue en San Cristóbal? No, un poco más lejos para no... Muy bien, muy bien. Entonces... Para no alertar. Sí, para no alertar. Pero, por ejemplo, la cebolla, nosotros la vendimos al por mayor ayer a 22 pesos. Es decir, que un precio como caro sería 35 pesos, 35 pesos la libra, 40 pesos. Entonces, es decir, que tenemos estabilidad también en el precio de la cebolla. Es lo mismo que las papas, que las vendimos a mayor ayer a 17 pesos la libra. Es decir, que no podría pasar de más de 25 pesos. En fin, todos estos productos del agro en la República Dominicana, entendemos que van a mantener la misma trayectoria durante el 2022 porque el Honorable Presidente de la República en el 2021 otorgó un subsidio de 1.600 millones de pesos para que no se incrementaran los precios de los agroquímicos y de los abonos. Porque de esta forma... Y lo hizo finalizando el año. Exactamente. Como un mensaje bastante crucial. Exactamente. Acaba de entregar 2.000 millones más. Digo, para el desarrollo del granero del sur. De San Juan de la Maguana. Exacto. Entonces, si se mantiene este subsidio para los productores en la República Dominicana, entendemos que no van a existir variaciones de precios de los productos del agro en la República Dominicana. Ahora, tenemos los productos importados, por ejemplo, desde Asia y desde Europa, que el contenedor, por ejemplo, en el caso de China, nosotros pagábamos 3.000 dólares y hemos llegado a pagar 18.000 y 20.000 dólares. Y nos preocupó que a final de año, también en Europa, que pagábamos 3.000 dólares también, nos lo incrementaron a 11.700 dólares, con un cargo de 3.700 dólares por el periodo de Navidad. Lo que esperamos es que las navieras se pongan de acuerdo, no para subir el precio como lo hicieron ahora, sino para que lo bajen, porque el mundo no resiste una presión inflacionaria tan elevada como la que se está produciendo precisamente por el alza de los costos del transporte en el mundo. Claro, porque esto obedece a una muy clara razón de ser en todos los casos. Tú sabes, Iván, que decía Karl Marx, que me encanta leer mucho a Karl Marx, sobre todo porque da puntualizaciones muy exactas en cuanto a comercio, en cuanto a la vida mercantil. Él decía que subsidiar no es regalar, sino que es reconocer. Y en este caso, esa palabra va muy de la mano con el presidente Abinader. ¿Qué tal te parece tú, la política que ha implementado en cuanto a reconocer que vale la pena ir de la mano de los consumidores, de la gente de a pie? No es correcto la relación con el presidente de la República. Es bastante fluida. Él es un empresario y reconoce lo que es la dinámica de las empresas en el país. Normalmente nos reunimos con él, estamos en contacto directo. Y hasta ahora, el desenvolvimiento del presidente con respecto a la economía ha sido excelente. Bueno, los números están a la vista. Se ha subsidiado cuando ha existido la necesidad. Y esperamos que este 2022 sea un año de tranquilidad económica, que la inflación se pueda reducir a la mitad, un 50%, de un 8%, un 4%, porque en el 2021 y 2020, gracias a Dios, que por los subsidios que le estaban entregando a los empleados, tanto en Estados Unidos como en Europa, fue lo que motivó que aquí entraran estos más de 10 mil millones de dólares en los últimos dos años. Por lo cual, la familia, hubo una compensación. La gente que le entraban 5 mil dólares, lo mandaban aquí para que arreglaran su casita. Así es. Entonces, se incrementaron las ventas de los productos ferreteros, también para alimentarse mejor con los alimentos. Entonces, confiamos en que el honorable presidente de la República va a continuar chequeando lo que realmente se necesita en la economía de la República Dominicana para que la inflación se reduzca de un 8% a un 4% y que continúe el incremento, aunque el Banco Mundial pronosticó que el incremento iba a ser de un 10% en este año y lo bajó a un 5% y es por esto que la meta de inflación debería ser alrededor de un 3%. Pero nos sentimos satisfechos de la forma en que el honorable presidente de la República ha manejado, ha dirigido la economía en la República Dominicana. Muy bien. ¿Son buenas? Perdón, son buenas. Chari, un momentico. Yo sé que es tu turno de una pregunta. Cuando Chari te formule su pregunta, me responde a mí al final porque yo no estoy de acuerdo con el precio de la libra del jengibre, porque eso ni siquiera es canasta familiar. Yo sé que por la pandemia el jengibre se ha puesto como un artículo de primera necesidad, pero respóndele a Chari y después al final me responde. Bueno, pero igual quizás las personas que están en sintonía y que compran jengibre... Están de moda. Eso iba a decir, los testes están de moda. No, no justificamos, no justificamos, no justificamos, pero para que exista... Dime una causa por qué el jengibre está acá. Hay que decirlo porque probablemente la gente está esperando la respuesta a esta inquietud. Para que exista estabilidad económica, también dice Karl Marx, debe haber un ligero incremento en atención en la parte del fortalecimiento de la economía y para poder restablecerla. O sea que todo eso se concatela, Chari. Vamos a responder la inquietud porque creo que muchos pueden estar interesados en la respuesta ahora. Roberto, la realidad es que existe el libre juego de la oferta y la demanda. Claro. Es bueno que existe una reglita de oro de la economía. Sí, entonces ahora todo el mundo quiere hacerse su testecito, y más para el Omicron que solamente se queda en la garganta, que no baja a los pulmones. Entonces es un producto... Pero 224 pesos a la libra. Bueno, esos son en los sitios donde usted compra. High in, high in. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Al mercado, muy bien. Bueno, decía usted de esas buenas expectativas que se tienen para este año en todo el amplio sentido de, bueno, para nuestra economía, ¿no? Pero sabemos que una de las necesidades es justamente la de poder atacar la informalidad. Se han realizado durante varios años esfuerzos importantes, claves, para que todas esas personas que aún no se han formalizado, esos pequeños negocios que no se han formalizado puedan entrar al rigor de las leyes y con ello también sigamos desarrollándonos. ¿Cuáles, digamos, cuáles necesidades y qué se espera, se sigue haciendo este año para continuar contrarrestando ese gran público que decide no formalizarse, no solamente en el país, es una realidad de América Latina, de muchos países de América Latina. Claro, y amén, y amén, comparto tu información, Char, y muy buenísima la pregunta. Amén de que, bueno, aquí ha estado el director de las MIPIMES, el señor Peralta, y ha dicho que ha creado un plan para fortalecer esas micro, pequeñas y medianas empresas y que se formalicen. Claro, y con eso toda una, digamos, toda una serie de facilidades para que se dé el paso hacia la formalidad. Pero seguimos con este gran desafío. Efectivamente, sí. Mire, lo primero es que nosotros hemos trabajado junto con Porfirio Peralta para el tema de los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Hemos sido exitosos porque se han prestado ya más de 10 mil millones de pesos y de esto el 73% han sido para el comercio en la República Dominicana porque también somos el sector mejor buena paga que existe en el país alrededor del 40% de los préstamos que otorga la banca se le otorga al sector comercio. Ahora, la palabra de moda, la gente siempre la toma, formalízate. Pero para formalizarse, tienen que darse 4 o 5 cambios importantes en las leyes en la República Dominicana. Tenemos primero el problema del código laboral. Si no se reestructura el código laboral, si no se elimina lo que es la doble tributación a la cual estamos sometidos los empresarios comerciales, donde estamos pagando todavía el preaviso y la sesentía... El código laboral lo van a reformar, tú lo sabes. No, no. Ya hubo... Ya está la intención del gobierno. Bueno, está la intención del gobierno. Creo que se mandó un anteproyecto. Sí, sí, correcto. O se está trabajando, Iván. Se está trabajando en eso, pero ese tema hay que resolverlo ya. Nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes tenemos más de 20 años hablando sobre la reforma del código laboral porque cuando entró la ley de seguridad social, automáticamente a los 6 meses tenía que entrar el seguro de desempleo. Ya tenía 11 años el código laboral. En el 91, en el 2004. Sí, correcto. Para entonces, obligatoriamente tenía que entrar el seguro de desempleo, que es para la gente de a pie, que es el employment, colectando, como dicen la gente de Estados Unidos, que automáticamente se le entrega un porcentaje de su salario directamente vía la tesorería de la seguridad social. Cuando tú cesas en tu empleo. En tu empleo, correcto. Pero entonces, aquí estamos pagando, de todas formas, ese seguro de desempleo, nosotros los empresarios comerciales, y también estamos pagando lo que es el preaviso y la cesantía. No me diga eso. ¿Eso no está andando a nadie? ¿Cómo? ¿El seguro de desempleo no se lo está andando a nadie? Bueno, de ese dinero fue que las anteriores autoridades cogieron prestado, supuestamente, la... Fase 1 y fase 2. Exactamente, para fase 1 y fase 2. Entonces... Pero, disculpe, señor Iván, independientemente de esas cosas que faltan, digamos, para que podamos todavía ganar y conquistar aquellos que no han pasado de la formalidad, sí sabemos que hay muchas facilidades, por ejemplo, para las microempresas, aquellas personas que tienen un negocio, a veces de único dueño, que no tienen empleados, y que, bueno, hay oportunidades hasta, digamos, con la Dirección General de Impuestos Internos, de que no tengan esos procesos tediosos que sí tienen quizás empresas medianas o grandes, y aún así no superamos. Burocráticos. Mira, lo segundo es que, obligatoriamente, el Código Tributario también hay que modificarlo, porque los recargos e intereses que se aplican con ese Código 1192 son demasiado elevados y hacen que una gente prácticamente no pueda pagar. Claudique, y claudica mucho. Sí, entonces, tenemos que modificar el Código Laboral, tenemos que modificar la Ley de Seguridad Social, que ya nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, realizamos nuestra propuesta ante el Congreso Nacional, y obviamente tenemos que modificar el Código Tributario, porque hay que reducir esas penalidades que hacen que las deudas sean impagables. Y, al mismo tiempo, está la democratización del crédito, que ya, gracias a papá Dios, el presidente ha sido muy específico, y por Promipime se han realizado importantes acciones en este sentido, e incluso a través de nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, el presidente nos autorizó una línea de crédito de 3 mil millones de pesos el año pasado en el Banco de Reservas, que fueron prestados con éxito. Digo, no que era la federación que daba los préstamos. Pero, ¿qué es lo que tú haces esa precisión? Pues yo me puse contento. Sí, sí. No, no, pero existe un código, el Banco de Reservas, que dice Federación Dominicana de Comerciantes, porque de esta forma sí se puede cuantificar a dónde van los préstamos para las MIPIMES en el país. Y cuando nosotros comenzamos al 8%, la banca, los 3 y 4 meses también, la banca privada tuvo que bajar al 8% por el impacto importante que estuvo esa medida del Honorable Presidente de la República para que vía el Banco de Reservas se le entregaran 3 mil millones de pesos para los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes. Este año también tenemos una línea de crédito de 200 millones de dólares a través del BANDES, que el Honorable Presidente de la República también se comprometió para el sector comercio para poder obtener tasas competitivas para poder continuar desarrollando nuestras empresas comerciales. Buenísimo. Y la exención que le dio a las maquinarias también de las utilidades, que se la llevó a cero para que puedan adquirir y equiparse. Muy bien. ¿Planes de la Federación para este año? Bueno, dentro de los planes está continuar nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes impartiendo seminarios, cursos, conferencias, para que cada día el empresario comercial se empodere con el conocimiento. Y segundo, la modificación del Código Laboral, que ese es 1A para nosotros como sector, la modificación de la Ley 8701, y la modificación también del Código Tributario, y lograr que se reduzcan los cargos que nos hacen los bancos en la República Dominicana cuando nosotros tenemos instalado nuestro Verifone. Usted sabe que hay comisiones de hasta un 5% cuando un cliente pasa la tarjeta. Pero, ¿qué sucede? Que antes eran tarjetas de crédito. Ya más del 80% de las operaciones que realizamos nosotros en nuestras empresas comerciales son con tarjetas de débito. Es decir, que la gente tiene su dinero disponible en la tarjeta. Es decir, que el banco tiene un riesgo de un 80% menor. Por lo cual, vamos a luchar este año para que se logren reducir entre 0.5 y 1.5 el costo de las tarjetas, el costo, lo que nos cobran a nosotros, de comisiones los bancos en sus dos compañías, Carnet y Visanet, para de esta forma reducir los costos operacionales. Y también, es bueno que se sepa, se les reducen los costos de muchos productos a nuestros clientes. Porque hay artículos, por ejemplo, el acero y el cemento, que nosotros le ganamos menos de un 5%. Entonces, el cliente tiene que buscar obligatoriamente el dinero efectivo porque nosotros no podemos comercializarlo por el alto costo que tenemos de Carnet y Visanet. Es decir, que son varias metas importantes que entendemos que la vamos a lograr con la gracia de Papá Dios durante este año 2022. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Enhorabuena entonces, Iván. ¿Te sentiste bien en la entrevista? Primera vez que nos acompañas. No, para mí es un honor estar al lado de, primero, lo reitero, de un gran amigo como Roberto Monclus, usted que es una nueva estrella que está naciendo y Chari que es una joven espectacular con un dominio excelente de lo que es la comunicación a través de los medios de televisión. Bueno, pues salúdeme a todo Mao, a su flamante provincia y por supuesto que nosotros contentísimos de haberte tenido por acá compartiendo con nosotros esas buenas nuevas que se desprenden del comercio. Agradecemos al señor Iván García quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. ¿Qué pasó? Me permite pedirlo. Claro. José Luis, productor estrella. Iván tiene, la familia de Iván en Mao, uno de los mejores cables, sistema de cable, de televisión prepaga. Concédele la entrevista y además, si puede, unos eventos especiales que hacemos, conectarlo allá en Mao. No hay problema, cuenten con nosotros. Está bien, muchas gracias. Ya luego te vamos a contactar también. ¿Cómo se llama la empresa? Universal Cable. Universal Cable. Bueno, pues, gracias Iván. Ya luego te contactaremos porque estamos desarrollando una plataforma de conexión con los pueblos llamada De Pueblo en Pueblo. Así que, no queremos dejar de lado Mao y contigo, sé que podríamos hacer grandes cosas allí. Bueno, cuenten con Unitev Canal 10 es un canal regional. ¿Cómo no? Así que, estamos en la región y cuenten con el apoyo nuestro decidido. Enhorabuena. Muchas gracias, Iván. Te tomaremos la palabra. Bien, gracias Iván García quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos entonces a conectar al otro lado del estudio en el centro de redacción de 4RD con Esther López, ¿no? Para que nos enteres de forma ampliada cómo nos despertamos hoy miércoles 12 de enero en aspectos noticiosos. Así que, mi querida Esther, te saludo con mucho cariño. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Alex. También te saludo con mucho cariño como también saludo a esa gente maravillosa que siempre está ahí en esta mañana pendientes a nosotros. Pues, por supuesto, agradecer a quienes también están ahí en sintonía a través de las redes sociales. Por supuesto, agradecemos la visita a nuestro set, de nuestro entrevistado del día de hoy, Iván García, que está hablando de temas importantes, de cómo va el comercio pues en la República Dominicana es importante destacar que, por supuesto, nosotros estamos dando seguimiento a otros temas y ahora en vivo, señores, nuestras cámaras están ahí en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez. Recordar que es una de las vías más transitadas aquí de la capital dominicana, aunque en estos momentos vemos que fluye el tránsito siendo las 8.22 de la mañana de este miércoles 12 de enero. Máximo Gómez con independencia en estos momentos. Recuerden que es una zona muy transitada, aunque la gente ha comenzado a reintegrarse a sus labores. Claro que esta vía pues conecta una especie de cruz los que van para Villa Mella, quienes también conducen hacia la independencia pueden transitar por esta vía, además, en dirección oeste, este también, si usted va para los Alcarrizos, si se dirige a los Minas, pues en esta intersección también es válido pues darse su vueltecita por ahí y observar cómo se está manejando la situación en esta tan concurrida vía. Un panorama bellísimo también que se ve con un ambiente de sol muy bonito, así que aproveche, aproveche y tenga cuidado al conducir. Es importante recordarles respetar las líneas del tránsito, respetar el semáforo, llevarse a las autoridades y así evitar cualquier siniestro. Así que está el tránsito a esta hora de la mañana 8.23 en la George Washington con Máximo Gómez. Nuevas noticias tenemos, actualizamos y es importante destacar que el presidente de la República la mañana de este miércoles ha manifestado que hoy nuestro país es diferente al que recibió cuando inició su gestión. Esto lo dijo el mandatario a trepanas horas de este miércoles en una entrevista realizada en el programa hoy mismo del Canal 9 donde también sostuvo que el país ha estado mejorando en todas las áreas. Vamos a ver parte de los detalles que dio y las declaraciones del mandatario en esta entrevista. Escuchemos al mandatario. Bueno, ustedes van a tener más detalles de esta entrevista que se les realizara hoy mismo al presidente de la República quien también destacó en este encuentro que en el país existe el laborante Omicron pero que ningún país ha tomado medidas de confinamiento. Es también importante decir que este domingo el mandatario anunció que viajará a Fitur en Madrid, España porque la feria turística está siendo dedicada a la República Dominicana que es nuestro país invitado oficial. Así que usted no se pierda detalles de esta entrevista que vamos a tener en nuestro informativo a las 12.30 del mediodía de hoy. Vamos con otras informaciones que tenemos además de esta interesante entrevista y hablamos de licencia en el caso de la licencia que se ha hablado de COVID-19 es que el ministro de salud pública Daniel Rivera aclaró que esta resolución reduce el tiempo de licencia por COVID-19 a siete días que es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios y que las autoridades sanitarias no objetan aquellas certificaciones médicas de mayor tiempo indicadas por los calenos. Así que escuchen bien, repito el ministro de salud pública ha aclarado que la resolución que reduce el tiempo de licencia por COVID-19 de siete días es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios o sea que las personas que estén con una mayor situación ellos pues por supuesto no quitarán certificaciones al respecto. Seguimos con el tema que usted va a ampliar a las 12.30 es que la variante del COVID-19 Omicron presenta poco o ningún caso de gravedad en infantes. Esa historia la vamos a ver más adelante con otros temas que tenemos con otros temas. Vamos a retomar nuestras informaciones hablábamos que el presidente concedió una entrevista en exclusiva a hoy mismo. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el mandatario en este encuentro. José Flavien en términos de sus áreas de producción de todos sus sectores desde el agropecuario que estuvimos en tu provincia y después hablaremos de eso desde el sector industrial tanto en términos de zona franca como en términos de la industria local el turismo que va bastante bien el país desde el punto de vista institucional es hoy un país diferente al que nosotros asumimos y en todas las áreas hemos ido mejorando muy lejos obviamente de lo ideal con todavía muchísimas situaciones y muchísimos problemas pero hemos ido avanzando y este año creo que podemos avanzar mucho más y hay muchísimos proyectos que yo había anunciado antes que nosotros teníamos diseñado desde incluso antes de llegar al gobierno pero que a partir ya con el tiempo la programación la planificación muchos van a iniciar o a terminar en este año Abinader destacó que en el país existe la variante Omicron pero que en ningún país ha tomado medidas de confinamiento destacó además que este domingo irá a Fitur porque la feira turística está siendo dedicada a la República Dominicana recordarles que tendrá más detalles a las 12.30 de esta entrevista continuamos con otro tema muy importante reiterarle lo que ha dicho el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera que aclaró que la resolución que reduce el tiempo de licencia por COVID-19 a 7 días es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios y que las autoridades sanitarias no objetan aquellas certificaciones médicas de mayor tiempo indicadas por los calenos Rivera manifestó que a un paciente que tenga un cuadro clínico que amerite más tiempo el médico le va a dar su indicación y las autoridades sanitarias no pueden impedirlo ya que el Ministro respeta el criterio de los calenos señaló que las licencias no tendrían inconvenientes ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la Tesorería de Seguridad Social el funcionario instó a la población a continuar completando el esquema de vacunación contra el COVID-19 sobre todo con la administración de una tercera dosis y en casos opcionales la cuarta inoculación importante este llamado nos quedamos en el tema del COVID-19 y es que la variante Omicron presenta poco o ningún caso de gravedad en infantes como nos cuenta Águeda Solano esta cepa es menos agresiva aparentemente el porcentaje de casos COVID-19 y la variante Omicron así como la infección por el virus de la influencia han aumentado significativamente en infantes en esta quinta ola del virus que surgió en 2019 sin embargo los niños y niñas rara vez presentan gravedad si yo tengo 20 pacientes de los 20 15 están positivos para COVID-19 es decir que ha aumentado bastante ahora mismo tengo muchos pacientes con COVID-19 e influenza porque hay algunos que tienen este las dos las dos infecciones al mismo tiempo están infectados con COVID-19 o influenza casi siempre sobrepasan más fácilmente tienen pocos síntomas puede ser fiebre dolor de cabeza que pasa prácticamente en unos cinco días de tres a cinco días es importante realizar la prueba para detectar el virus en los menores de edad aunque estos estén asintomáticos previo al resultado positivo de algún familiar o tutor Victoria Magnolia Moquete recordó que la vacuna contra el virus es compatible con la lactancia materna y que las madres pueden continuar amamantando aun estén positivas al virus tú le dices a la mamá dale su seno o sigue lactándolo la madre puede lactar perfectamente aunque estén positivas para COVID-19 las vacunas continúan siendo la medida más eficiente para proteger a toda la población del COVID-19 desacelerar la transmisión y reducir la posibilidad de infección por nuevas variantes emergentes para 4RD Noticias Agueda Solano importante seguir vacunándonos y cuidándonos con el COVID-19 este bloque informativo no se queda ahí así que continúe con esta mañana porque más adelante tendremos otras informaciones ahora paso con mi compañero Alex Santiago con el que tienen una cita a las 12.30 Alex hola efectivamente Esther hola tu gente te pide Alex mi gente me pide y también mi gente a ti también nos compartimos la gente los tuyos son míos los míos son tuyos somos una gran familia somos una gran familia ese es el sentimiento que queremos manifestar en los televidentes y que se sientan parte de nuestra programación enhorabuena ojalá volver contigo más adelante enhorabuena muy bien miren vamos nosotros a continuar con el programa para nadie es un secreto el hecho de que Haití vive una de sus peores crisis sobre todo crisis a nivel político a nivel social a nivel económico incluso a nivel estructural Haití está descalabrada lo cierto es que en el mes de julio pasado 2021 nos enterábamos nos despertábamos con una noticia para el 7 de julio para ser exactos nos despertábamos con una noticia que alertó al mundo con el magnicidio de su presidente Yognel Moïse ahí le vemos en pantalla se atribuyen a diversos casos lo cierto es que automáticamente pues se desarrolla esta situación que es un descalabro para el vecino país automáticamente pues se asume el neurocirujano el doctor Ariel Henry quien actualmente es el primer ministro ha habido un atentado muy reciente contra su contra su persona lo ha denunciado de hecho ha emitido una alerta a organismos internacionales que ha dicho me quieren matar todo porque hay supuesta vinculación o que ha estado en comunicación con algunos de los que atentaron contra el presidente Yognel Moïse y eso es lo que se dice entonces lo cierto es que hay mucha desestabilización y para eso queremos hacer una conexión vía Zoom con un importante periodista de la zona que no solamente está pues capacitado y experimentado para hablar con nosotros sino también que ha vivido muy de cerca toda esta difícil situación así que me permito pues conectar junto a ustedes y darle la bienvenida a Yves-Marie-Chanel quien es empresario haitiano pero también es periodista es compañero y con él vamos a hablar vamos a hablar de esta situación gracias por recibir nuestro Zoom nuestra comunicación para que alertemos un poco a los dominicanos y al mundo que nos ven a través de la internet de la situación real que atraviesa tu país en este instante y en estos momentos buenos días un placer estar con ustedes esta mañana y saludo a todos los televidentes hablemos de ti hablemos de tu país ¿cómo está actualmente? ¿cuál es la situación? porque no es lo mismo hablarlo desde fuera que vivirlo ahí a lo interno de lo que se experimenta cuéntanos lo que puedo decir que para mí hay dos Haití hay un Haití que está localizada en Puerto Príncipe la zona metropolitana de la capital y el otro Haití está en las urgencias ¿por qué lo digo? porque hay dos situaciones diferentes la situación es más calmada tranquila y más en las provincias que en la capital porque en la capital hay más violencia de las pandillas y hay una situación de inseguridad en la capital entonces entonces viven diferente los pobladores de las provincias que aquella de la capital si he entendido de hecho es bueno que tú señales eso y que sobre todo lo puntualices porque yo tengo alumnos en la Pucamayma en la Universidad Católica Madre y Maestra que son haitianos y que viven en un poblado llamado Kescoff y en Kescoff ellos me dicen pero profesor allí no hay tal cual situación como se vive tal cual tú lo señalas en la capital en este caso en Puerto Príncipe y en el caso también de Pechonville que es uno de los barrios pues cercanos a la capital que pues también ahí se recrudece la situación comentemos eso de ese paralelo que existe en ambas localidades dentro de un mismo país yo vivo entre Pechonville y Kescoff y Kescoff es una zona que está en el monte de Pechonville a algunos 900 metros de altura pero en esa zona después de Pechonville hacia Kescoff no hay no hay una situación de violencia porque está en una zona tranquila es lo que estaba diciendo más adelante que hay dos Haití que la situación de peligro de violencia está localizada en el sur y en el y en el este el oeste de la capital en el sur donde hay tres o cuatro pandillas muy potentes del lado de Maltisan de Fontamara o de lo que se llama Village de Gilles y en el oeste está controlado el oeste está controlado por la pandilla 400 Maroso y en el noroeste por otra pandilla que está ligada al grupo G9 entonces la capital está controlada en la salida norte hacia las provincias del norte y en el sur hacia las provincias del sur es decir que la capital está como controlada por las pandillas en las diferentes entradas pero los otros municipios siguen funcionando normal que la gente puede por ejemplo hay vida nocturna en algunas ciudades pero mira Ibs Marí vamos a puntualizar algo veíamos a final de a principio de este año del 2022 cuando el primer ministro Ariel Henry pues estaba inaugurando unas oficinas tanto de comunicación como de cultura y allí pues estas bandas delincuenciales estas pandillas como tú les llamas de manera puntual pues atentaron contra el primer ministro a que tú entiendes que obedece eso de hecho se le vincula con la muerte de su presidente Yocnel Moïse que se escucha por allá que se dice que se siente que se puede palpar cuál es la realidad existente y qué salida podría haber a un sistema democrático que podría imperar en esta nación la violencia desde más de 10 años o 15 años los políticos han usado como la violencia como una manera de mantenerse al poder o de conquistar el poder la violencia tiene que ver con el control del poder político o la competencia entre negociante o gente que están involucrados en el comercio entonces la violencia el último incidente que hemos registrado fue el día primero de enero el día de la independencia el primer ministro fue a una ciudad localizada a 177 kilómetros de la capital a Nol de la capital pero hubo un incidente como un intercambio de disparos entre las fuerzas oficiales la policía la fuerza armada habían como 500 soldados y mil policías en ese lugar por la celebración de la independencia y un grupo armado ese grupo armado está liderado por un señor que se llama Winter Etienne ese grupo armado por la gente como los haitianos está controlado por un ex senador del sector del departamento altimonito entonces a veces los políticos usan los grupos armados para presionado o para impedir la presencia de unas autoridades unas autoridades para desmontar como quien tiene la fuerza o para abrir una puerta para una negociación negociación para tener puestos en el gobierno o negociación para tener dinero también pero eso es lo que sucedió el día primero en con ahí es como el panorama existente hasta el momento mira te invito a hacer Ismarie te invito a hacer un ejercicio si se quiere de visión democrática para que me comentes ya por último que tú sientes que le depara el futuro más cercano a tu país cuál sería de repente el escenario ideal por el que podríamos visualizar algún tipo de estabilidad económica social política en Haití el escenario ideal sea un acuerdo político entre los diferentes grupos políticos porque ahora no hay acuerdo político porque hay casi cuatro acuerdos de grupos políticos que han llegado a un acuerdo hay cuatro acuerdos hay que tener un acuerdo único porque llevan a la mesa del diálogo todos los grupos políticos de la izquierda a la derecha o todos esos grupos políticos después de eso asumir poder como un gobierno de unión nacional no sé y primero establecer la seguridad como lanzar una una campaña para el en contra de las bandas armadas como en establecer la seguridad y luego llegar a un cambio a nivel constitucional porque la constitución tiene muchos problemas como por ejemplo a propósito de la actuación del mandato del presidente y de los senadores eso siempre ha traído problemas en la interpretación de la constitución hay que tener nueva constitución quizás con un nuevo régimen político porque ese régimen político pone dos cabezas como se dice aquí con un presidente un primer ministro nombrado por el presidente pero validado por el senado por la asamblea nacional como la camina de diputados y el senado eso trae problemas también porque a veces hay un chantaje de los diputados claro es lo que se ve de hecho es lo que se ve es lo que se visualiza que de repente las acciones vienen pues muy disfrazadas de chantaje y al final de cuentas igual no sé si tú corroboras conmigo lo que puede prevalecer y lo que debería prevalecer para el fortalecimiento de la institucionalidad haitiana es sin duda alguna ese deseo de querer hacer es esa voluntad política que es lo que debe encontrar a todos los influyentes y que pueden dictaminar digamos que un escenario esperanzador allí en tu en tu nación así que te agradecemos el que nos hayas recibido sobre todo para ponernos en contexto hasta el momento tú viviendo allí en Haití de la realidad a través de este descalabro que existe democrático político y social y económico también en tu país así que muchísimas gracias a Yves Marie Chanel quien es periodista pero también es empresario haitiano enhorabuena muchas gracias con mucho gusto como no bien vamos nosotros a continuar con el programa paso contigo Charis a ver que más me tienes gracias compañero continuamos en esta mañana con mucho más contenido y en esta ocasión vamos a repasar algunas noticias más recientes pero que son están entre las últimas informaciones colgadas en las redes sociales en varios de las cuentas de periódicos iniciamos con esta primera que bueno tiene que ver con las remesas y es que los hombres escuchen bien recibieron el 51.3% de las remesas durante el 2021 es una información en detalle del Banco Central de la República Dominicana que ha dicho que en diciembre de 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de más de 940.8 millones de pesos sobrepasando en 68.5 millones de dólares las registradas en diciembre de 2020 en ambos casos estamos hablando de cifras de dólares y bueno los hombres recibieron el 51.3% de esas remesas otra de las noticias que están entre las más recientes en las redes sociales bueno Brasil reduce a 5 días la cuarentena para enfermos asintomáticos y es lo que están haciendo muchos países pues el Ministerio de Salud de Brasil ha anunciado que la cuarentena para los enfermos de COVID podrá acortarse a 5 días en el caso de que el paciente ya no presente síntomas y de negativo en una prueba ahí está la decisión de este país y bueno a propósito de COVID-19 la variante Omicron ya es la dominante en el mundo con casi un 60% de casos es otra de las noticias colgadas recientemente en las redes sociales pues esta variante que hace dos semanas solo había sido detectada en un 1.6% de los casos globales analizados en laboratorios ya está presente en un 58.5 de los análisis realizados veamos otra información y nos vamos ahora a otro tema señores la gran muralla patrimonio cultural de la humanidad pues una sesión de esta gran muralla se desploma tras terremoto en el noroeste de China esto fue a consecuencia de este terremoto de 6.9 grados en la escala abierta de Ristel que sacudió el noroeste de ese país y otra de las informaciones también colgadas recientemente en las redes sociales es esta República Dominicana registra más de 1.6% millones de personas con vacuna de refuerzo aplicada esta es una buena noticia República Dominicana está a 19 días de que entre pues en vigencia recordemos la nueva resolución de salud pública que establece que a partir del 31 de enero pues se exige la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y ya lo escucha usted registramos un 1.5% de millones de personas con vacunas de refuerzo estas son las noticias más recientes colgadas en las plataformas digitales nosotros con eso vamos ahora a marcar una pausa pero al regreso ya tenemos con nosotros al historiador Rafael Pérez Modesto para conversar de esa gesta que se recuerda un día como hoy de los palomeros cuatro jóvenes aguerridos valientes de los que estaremos hablando encabezado por supuesto por amable caray amable a Mauri perdón a Mauri Castro muy bien pues vamos a una pausa y volvemos con más en esta mañana el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares el acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RDVial también me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido con efectividad al primero de enero del 2022 reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista de las Américas a Samaná para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos con el dinero de los dominicanos en este gobierno no se juega se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos no hay peso contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente Mente sana en cuerpo sano ellos te han ayudado a lograrlo desde 1965 Golds Gym resultados para toda la vida arroba GoldsGinRD Duet Express trajes uniformes impresionantes bien y de regreso con todo el contenido verdad interesante ágil que tenemos como de costumbre de 7 a 10 de la mañana hoy decíamos en la introducción en la presentación del programa que es una gesta una fecha histórica para pues una generación marcó este hecho 12 de enero vamos a presentar el siguiente reportaje para que ustedes se vayan pues siendo empático climatizando sobre esa entrevista importante que viene a continuación con el historiador Rafael José Rafael Pérez Modesto pero sus cercanos sus camaradas lo conocemos como Rafa Pérez Modesto veamos el reportaje cada 12 de enero se celebra en el país el día de la resistencia heroica conmemorando el enfrentamiento de cuatro jóvenes contra cientos de policías y militares en 1972 hace hoy 50 años todo se inició cuando miembros del servicio de inteligencia localizaron a Mauri Germán Aristi líder de los palmeros a Virgilio Perdomo Pérez Ulises Cerón Polanco y bienvenido Leal Prandi La Chuta en una cueva en el kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas donde fueron rodeados en horas de la madrugada las autoridades aumentaron el cerco y se inició el enfrentamiento entre los revolucionarios y tropas del ejército la policía la aviación y la marina dando origen a lo que se ha considerado como uno de los combates más desiguales del pasado siglo XX en el país Los jóvenes fueron atacados con fusiles cañones de 105 milímetros bazucas morteros helicópteros y un avión de bandera estadounidense Las fuerzas oficiales eran dirigidas por los generales Nate Nidar Cejas y Ramón Emilio Jiménez Hijo jefes de la policía y de las fuerzas armadas en ese periodo Los hombres resistieron hasta horas de la tarde a todo un ejército que se fue haciendo cada vez más grande con refuerzos de la policía la fuerza aérea dominicana el ejército nacional y la marina de guerra Los palmeros aspiraron a un país más solidario donde la población pudiese disfrutar de sus derechos a la salud a la educación al bienestar y se mantuvieron firmes siempre pese a los desafíos hoy recordamos a estos jóvenes en el día de la resistencia heroica bien interesante gracias a la hora Siri Guzmán todo un calendario se va a desarrollar en el día de hoy bien tempranito y terminaremos con un concierto se llama Guitarras donde Manuel Tejada Manuel Jiménez quiero decir que es el alcalde pero para que abunde sobre este hecho Charis y amigos televidentes Rafael José Rafael Pérez Modesto que hacía ese avión con la bandera norteamericana porque la hacía dicho nosotros no tenemos vínculo con esa batalla del 12 de enero oriéntanos por casualidad que pasaron por ahí la casualidad se provoca no existe ese es un avión moderno que localizó exactamente el sitio porque en el lugar donde ellos estaban que era en el 14 y medio de la carretera de las Américas habían o hay todavía se conservan unas cuevas y ellos durante el día lo pasaban en esa en esas cuevas cuando localizaron que ellos estaban ahí en horas de la noche que ocuparon la casa le estaban dando seguimiento ya a través de de su contacto y cuando llegaron al sitio hubo un tiroteo ellos tenían control telefónico de todos los movimientos de la policía en esa en esas áreas donde ellos se movían pero ese día no lo tenían conectado entonces por la mañana temprano cuando se desplazaba tanto la chuta que el E. Alprandi eran cuatro combatientes habían sido acusados de un asalto a un barco y los primeros que llegaron fueron la chuta y Ulises Cerón e inmediatamente tuvieron una confrontación armada ellos murieron es decir que a Mauri y Virgilio Perdomo Pérez se quedaron solos combatiendo todo eso que nosotros hemos dicho cuando hablan de desigualdad no eran decenas ni un centenar había mil y tantos militares persiguiendo de todos los sectores armados policía fuerza armada aviación y marina y se utilizaron ahí todos los tipos de tanques se utilizaron ahí helicópteros y ese avión era un avión que localizaba y ya se usa en Colombia donde quiera que hay se usó mucho en Vietnam donde quiera que había movimientos se captan eso con la tecnología de esa época estamos hablando de 1972 es bueno hablar un poquito del origen de los palmeros como se le ha llamado originalmente la mayoría de esos jóvenes eran estudiantes yo conocí a Mauri siendo un dirigente estudiantil de la unión de estudiantes revolucionarios y además del 14 de junio que era la fuerza que controlaba el movimiento estudiantil universitario y principalmente secundario y cuando estalló la guerra en el liceo Juan Pablo Duarte originalmente doctor Trujillo él fue el comandante de ese levantamiento inclusive los aviones lo atacaron y a Mauri participó en el asalto al palacio junto con Fernández Domínguez donde murió Fernández Domínguez y el jefe militar del 14 de junio él fue herido ahí es decir no eran gente improvisada Vigilio participó en el asalto el intento de asalto al cuartel de San Francisco de Macorí en en junio de ese mismo año en medio de la guerra y la chuta participó en eso tuvieron y tuvieron al ser el fusilado pudieron a base de astucia y de valor pudieron zafarse de eso pero la dirección del 14 de junio de ese entonces estoy hablando ya en 1966 mandó mandó a Mauri a representar la fuerza constitucionalista de parte del 14 de junio que fue una fuerza núcleo importante decisiva en los comandos de resistencia en lo que fue la zona constitucionalista aislada por un lado por la fuerza norteamericana y en el otro lado el mar por un lado y por otro lado la fuerza de Wessing que ya habían hecho la operación limpieza a Mauri se destacó extraordinariamente y fue de lo que participó con el asalto al palacio que propusieron que propuso Fernández Dominguez cuando logró venir al país a representar a Bosa y fue herido entonces la dirección del 14 de junio mandó un grupo de jóvenes a la OLAS que es la Organización Latinoamericana para la Solidaridad y en eso hizo contacto incluso aparece en fotos con Fidel Castro y luego entonces hacen los contactos con Camaño que ya estaba en Cuba y participaron se llaman los palmeros porque ellos se entrenaban en un lugar donde había muchas palmas y se pusieron ese nombre por eso ingresaron clandestinamente al país nosotros llegamos a compartir pero ya había diferencias internas dentro del 14 de junio porque un grupo fuimos enviados a China y había un concepto diferente de la guerra el concepto del foco guerrillero que había triunfado en Cuba el concepto guerrillero que había intentado implementar en África y en Bolivia el Che Guevara y las condiciones habían cambiado notablemente aunque se ha dicho que los cubanos abandonaron porque ya entendían que ese método no iba a funcionar perdón Rafael que te interrumpa cuando fuiste cuando fueron la comisión a China ya el camarada Mao estaba allá con la revolución cultural en China fue en medio de la revolución por eso la diferencia uno fue una revolución cultural intelectual con cambio de sistema educativo político y la de Cuba fue armada y ahí fue el encontronazo entre tamaño y a Maury se daba en ese concepto en el concepto la forma de no, no a Maury estaba de acuerdo incluso originalmente el 14 de junio entendía que después de la salida de las tropas americanas y el gobierno que la la única solución aquí era el enfrentamiento era la lucha armada lo único que mandaron dos grupos diferentes mandaron un grupo a Cuba mandaron un grupo a China entonces había un concepto diferente de una guerra prolongada o de una guerra de guerrilla como sucedió en Cuba se tomó el poder Fidel Castro llegó a tener 12 hombres cuando desembarcó en el Granma y eso se reprodujo pero las condiciones del República Dominicana eran completamente diferentes ahí se entrenaron con Camaño un grupo grande y lo que iba a ser el frente interno del resistente interno era ese grupo de los palmeros de verdad de verdad que a mi me llama muchísimo la atención don Rafael cuando me ponía a repasar leyendo mucho sobre a Mauricio y decía wow la valentía de aquellos jóvenes esa valentía que uno dice debemos emular en este tiempo porque a tan solo 17 años tener la participación que tuvo en el movimiento 14 de junio luego unos 20 y tanto 24 verdad entonces con los palmeros uno dice wow de verdad que ese espíritu aguerrido para mi debía tener ya alrededor de 22 23 años porque yo era más o menos contemporáneo de él sin duda como un espíritu aguerrido de valentía que es necesario por la defensa de los valores de los comandantes a Mauri y era un líder un líder totalmente recordemos don Rafael ese contexto antes de bueno luego repasar un poco como nosotros debemos extrapolar los aprendizajes de aquellos hechos en este tiempo repasar este contexto en el que se da esa batalla épica con los palmeros porque bueno leía también de la participación o la posición que asumió el profesor Juan Bosch por ejemplo en cuanto a esa decisión que tomaron los palmeros repasemos un poco ese contexto de aquella gesta como no bien primero a Mauri y a ese grupo lo acusaron de haber asaltado un banco cosas que no podían probarlo eran acusaciones un banco de capital extranjero un banco creo que de Royal Bank yo estaba preso por casualidad había un grupo en una celda porque habían doscientos y tantos presos políticos pero tenían concentrado lo que yo entendía que eran los dirigentes más importantes habíamos ahí gente del 14 de junio todo proveniente del 14 de junio pero había un grupo que ya había pasado al MPD Fafa Tavera ahí estaba Cocuyo Bajer Pérez ahí estaba Julio de Peña Valdés un grupo de dirigentes importantes del MPD y habíamos otros que éramos del 14 de junio Blanco Peña Chino Jujosa que era cuñado de Amaury y había otro de Líneas Rojas a Blanco Peña ya lo mencioné y otro joven y yo que era el dirigente nacional de la Línea Rojas porque el 14 de junio se fragmentó entonces ese acontecimiento o ese concepto de lucha produjo fricciones pero no rompimiento de los sentimientos del trato de la camaradería porque éramos parte de lo mismo buscábamos el mismo objetivo con estilo diferente con radios escondidos nosotros nos enteramos del acontecimiento y ustedes no se pueden imaginar la tristeza y la situación de tensión que nosotros vivimos al ir enterando de los acontecimientos Chuta y Cerón fueron a tempranas horas porque la casa fue asaltada desde la noche y ya se sabía que lo habían ubicado ahora como ellos estaban no sabían la fuerza y donde porque ahí en ese terreno hay unas cuevas naturales y una muralla y ellos pernotaban en ese sitio cuando fueron temprano dos de los ya estaba todo militarizado ya sabían que ellos estaban ahí porque habían descubierto una lata donde había mucho de la comida enlatadas que ellos comían y los dos primeros que llegaron lo ubicaron y murieron en combate tanto Leal Prandi como Ulises Cerón entonces quedaron vivos Virgilio Perlomo Pérez que también había sido un dirigente de tu dinastía había sido uno de los participantes importantes en San Francisco de Macorí y en un comando interno en Santo Domingo y el jefe del grupo era el compañero Amaury Germán ¿Qué significó don Rafael? ¿Qué significó ese hecho en nuestra historia? Bueno es un ejemplo de valor inenarrable fue un ejemplo porque aquí por ejemplo ¿Cómo murió Amin? Amin lo agarraron en su casa en contacto con su esposa con su hijo cargado ella estaba embarazada a Homero Hernández hacían tres meses y algo que lo agarraron con su esposa lo bajaron de un vehículo y lo mataron lo pegaron ahí con tiro limpio en medio de eso con su esposa embarazada y todo por eso que Amaury dice oigan eso que no entreguemos no lo mismo porque exilio de los burgos se ofreció para mediar en que hubiese un intercambio que ellos como se entregaran y entonces ya habían los precedentes de que los revolucionarios de ese nivel cuando lo agarraban tenemos que ubicarnos en la época que estábamos viviendo después de la guerra impusieron a Balaguer como salida o sea ni siquiera habían pasado 10 años de la guerra cuando mataron a Amaury no porque estamos hablando la guerra terminó en el 65 en septiembre hubo un acuerdo de paz después hubo el intento el 19 de diciembre de matar todos los dirigentes importantes militares y civiles en Santiago y luego los sacaron del país Camaño entonces se fue a Cuba con un grupo que fueron llegando y eso se 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 prolongó ahí hubo cierta diferencia entre ellos porque le agarraron un documento donde el grupo que dirigía Amaury reclamaba que el tiempo pasaba y había mucha gente disgustada claro y no llegaban de cita no llegaban finalmente solamente para que me digas si o no es cierto que los mismos militares reconocieron el espíritu de valentía al punto de decir que con 10 jóvenes como esos se tumbaba un gobierno desde luego porque ellos vivieron ahí murió un capitán que luego fue y me me trasladó de la victoria a la policía a un interrogatorio con con la jefatura de Pérez hay que emular entonces fue un enfrentamiento desde horas de la madrugada hasta las 4 o 5 de la tarde cuando murió Amaury entonces enfrentar tanques de guerra enfrentar hasta 15 horas de combate 15 horas de combate esos jovencitos y ese avión que identificó los puntos exactos donde ellos se movían y un poco te funcionó también la inteligencia y recuerda pero ya no vamos a tener tiempo cuando tú regreses también había mucha mucho topeo se llama había muchos topos internos porque la izquierda estaba un tanto dividida y cada quien porque eso de que encontraron los alimentos los zapacones ellos tenían un joven ahí que le servía que era parte del grupo un joven que después lo mataron que cuando fueron la tropa de noche cerraron y cercaron esa casa que quedaba en el 14 y medio en esa época pusieron piedra grandísima para que no pudieran sagrada la esposa de Amaury y otro compañero sabían lo que estaba pasando y trataron entonces de que se negociara pero Balaguer no aceptó ninguna comisión al rector de la universidad al alzobispo de Santo Domingo y le dio larga porque sabía que eso era una orden que venía provenía desde fuera del país de lo que manejaron tienes que volver porque después ya para finalizar y despedimos a Rafael Pérez Modesto después que pasó en el 74 el PRD no pudo participar con el acuerdo de Santiago se religió Balaguer y en el 78 fue que vinieron a dejarlo en libertad a todos ustedes don Rafael muchísimas gracias yo salí antes fíjate déjame decirte un segundo como nosotros vivimos esa realidad Chino Bugosa es cuñado de Amaury y nosotros teníamos entrábamos raditos lo más pequeño posible para hoy mantenernos conformados pero teníamos gente de una o dos pilas de dos pilas pero lo más pequeño posible y hacíamos horario para no turnábamos haciéndonos que estábamos durmiendo sin duda hay que volver hay que volver a invitar y tener conversación con usted y entonces darle seguimiento a eso y en el momento que él murió mira el estado de nosotros es inenarrable y la situación de Chino Bugosa que además fue familiar Rafa gracias eso que él dice cuando estábamos era que ya estaban presos en la victoria en una parte bastante difícil vamos a agradecer nuevamente a Rafael Pérez Modesto porque ha venido a arrojar luz a esta generación a una generación que no conoce esa fecha esta fecha histórica heroica donde cuatro jóvenes se enfrentaron pues todo a todo el armamento de República Dominicana y también los Estados Unidos se me agrega se me ocurre decir gracias hoy es un día de la resistencia es un día de sacar tu mejor valor tu mejor valentía así es y la muerte de esos jóvenes es la continuidad de la muerte de Manolo es la continuidad de la muerte de muchísimos dirigentes importantes del propio Camaño luego claro hombre recordar la historia con un protagonista de esa lucha de verdad que es un honor muchísimas gracias gracias Rafa vamos ahora con nuestro compañero Alex Santiago que vuelve a ser pareja interesante con este hombre que se ha convertido en una sensación desde el primer día que llegó porque además tiene una buena experticia tiene un alto sentido del humor ¿de quién hablo? de esos dos que están ahí muchísimas gracias Roberto la verdad que cuán edificante es esta esta entrevista de Pérez Modesto que nos pone en contacto con la historia pero también nos conecta con una realidad que vivimos y que como dicen por ahí si la olvidamos estaríamos un tanto propenso a volver a repetirla así que bueno así andamos nosotros acá precisamente en muy buena y grata compañía como cada día con nuestro editor automovilístico Víctor Sánchez de Infovehículos RD Víctor seguimos acá con más noticias que nos compartes estamos hablando le decías a Charis antes de irnos a una pausa dentro del tercer bloque recuerdo muy bien que vamos a hablar del cambio de guía en los vehículos en el caso por ejemplo de muchos vehículos asiáticos que llegan con el guía del lado derecho y que aquí pues tienen automáticamente que pasarlo al lado izquierdo donde realmente por ley desde 2008 tú me decías que es esta ley cuéntame así es Alex tú sabes que el cambio de guía se comenzó a hacer como famoso en el país a finales de los años 90 sin embargo había muchos vehículos que circulaban en las calles así con el guía hacia la derecha los países como más tradicionales en este sentido son Japón e Inglaterra sin embargo en el 2008 llegó la prohibición por ley ya que esto había causado accidentes inconvenientes y se sigue haciendo el cambio de guía pero ahora normalmente se hace en Chile que es el país como que se reconoce más como que tiene la mejor calidad con el cambio de guía estos vehículos pequeños japoneses estamos hablando de por ejemplo el Toyota Paso Toyota Bits Honda Fit japonés Nissan Note Mazda Demio Suzuki Swift estos vehículos que vienen de Japón con el guía hacia la derecha porque allá se maneja así se le hace el tablero prácticamente esto es un trabajo artesanal literalmente artesanal todos los cables todos porque implica muchas aristas eso tiene muchas implicaciones todo todo tiene que cambiarse de un lado hacia otro de hecho hay algunas cosas no es más como el refrán no es más la sal que el chivo en realidad no le sacan ganancias claro estos vehículos no dejan el margen de ganancias que deja por ejemplo un vehículo de Estados Unidos pero los que venden este tipo de carros tienen una ventaja y es el volumen estos carros pequeños se venden muchísimo en nuestro país y como decía el cambio de guía en Chile que tiene diferentes calidades uno tiene que tratar si va a elegir un carro de esos que ese cambio de guía haya sido el premium ok ¿por qué? porque este va a tener la bolsa de aire del chofer conectada con el tiempo no vas a tener tantos problemas de sensores que te están prendiendo las luces y eso porque toda la cablería todo prácticamente se hace nuevo en estos carros entonces si hay un trabajo mal mal hecho en los pocos años va a comenzar a presentarte sensores de bolsa de aire en la cremallera va a tener problemas porque no es una cremallera original sino una adaptación que se hizo para estos vehículos y yo conozco casos por ejemplo mi compañera Michelle que está en el programa de radio los domingos conmigo cayó en un hoyo y se quedó con el guía en la mano hace dos años porque cuando hay como te digo hay diferentes calidades y esto se nota a simple vista la gente siempre me pregunta Víctor ¿cómo yo me doy cuenta cuando el cambio de guía está bien hecho o no? y es sencillo porque en la estética tú te das cuenta cuando tú ves el vehículo con un cambio de guía que no es muy vamos a decir hecho con mucha calidad se nota porque hasta Alex he visto partes por ejemplo donde van en el tablero con silicón de ese que se usa para ventanas con el que tiene una pistola para decoración también lo usa mucho con ese relleno de silicón que se ve feo sin embargo cuando se hace la estética visual debe imperar siempre claro debe imperar claro entonces se nota feo pero esto que se hace en Chile con profesionalidad que tiene un costo aproximado entre 35 y 40 mil pesos eso claro eso no lo cubre tú como cliente eso ya a ti te venden el vehículo como tal aquí no puede entrar con el guía a la derecha ahora bien la gente podría a propósito de que tú sirves para tantas cosas incluso para remedio yo soy como la moringa más o menos la moringa aunque está descontinuada la moringa últimamente está muy descontinuada pero sí en un momento sirvió hasta de remedio o sea la gente podría contactarte para saber para tú certificar o validar el hecho de que un cambio de guía no está del todo pues bien estructurado claro eso es una de las cosas que hacemos entre las revisiones pues ahí la gente puede entonces compartir la información contigo compartamos sus redes sociales exacto arroba info vehículos rd instagram twitter youtube spotify y una de las cosas que hacemos las revisiones es esa cuando nos vamos vamos a revisar estos vehículos japoneses buenísimo certificamos si el cambio de guía está bien hecho o no claro que sí entonces la gente debe de tener una información veraz a tiempo y oportuna de las cosas que este muchacho que es nuestro asesor automovilístico pues se trae cada día la próxima intervención tuya será mañana entonces cuál será el tema que presentaremos mañana déjame ver vamos a ver verifica verifica tú tienes muchos temas ahí para compartir lo que pasa es que tú sabes que yo lo cierto es que siempre traes temas de actualidad para compartir con la gente y mañana estaremos de nuevo contigo reparar o cambiar reparar o cambiar la gran interrogante reparar o cambiar gracias víctor seguimos con más del programa monclus adelante paso contigo muchas gracias gracias muy interesante vamos a hacer un contacto con nuestra compañera silvia infante y está en la zona oriental de la república dominicana específicamente en la provincia altagracia allí se desplaza estará pues encabezando la inauguración de un nuevo complejo hotelero quien el presidente de la república Luis A. Binader buenos días es un honor para mí hacer contacto con ustedes desde Catcana precisamente estamos esperando que en una hora aproximadamente llegue aquí el presidente de la república Luis A. Binader quien dará formar apertura a este complejo hotelero se trata de Margarita Beach Islam Reserve de Carisma quien abrió sus puertas en noviembre el primero de noviembre pero hoy es que va a dar ya servicio formal nosotros nos encontramos aquí y precisamente se están haciendo todos los preparativos para recibir a los representantes hoteleros de aquí de 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 la provincia la altagracia nosotros llegamos desde muy temprano precisamente recogiendo las impresiones y mirando todos los preparativos que se está llevando a cabo aquí para recibir precisamente al presidente Luis A. Binader quien ha dado un apoyo bastante importante al sector turismo ha trabajado bastante para el relanzamiento de este sector que cerró precisamente en el mes de diciembre con 720 mil visitantes y en el 2021 el turismo en la república dominicana entraron aquí alrededor de 5 millones de visitantes no residentes este complejo hotelero consta de 519 suites tiene también 40 villas con 4 habitaciones cada una con vista al mar esto es uno de los atractivos turísticos que tiene la zona este del país quien es una de las zonas más importantes con relación al turismo de la república dominicana nosotros estamos aquí ya las personas están llegando vemos que se están ya realizando los operativos para recibir al presidente de la república Luis A. Binader quien aproximadamente en una hora llegue aquí acompañado del ministro de turismo David Collado quien es el coordinador de turismo nosotros con estas nos despedimos y volvemos a conectar dentro de un momentito con un invitado que les tenemos para esta mañana regresamos con ustedes a los estudios muy bien de verdad que nos alegra que varios empresarios nacionales e internacionales refieran que en nuestra república dominicana hay un muy buen clima de inversión y eso significa desarrollo desde luego para nuestra nación y eso lo celebramos por todo lo alto vamos ahora a conectar en vivo con otra de nuestras compañeras son las 9 23 minutos de la mañana nos queda todavía un contenido para compartir con ustedes y ahora vamos a conectar con nuestra compañera Geoconda Paulino ella nos tiene también una entrevista especial y también tiene que ver con el desarrollo para nuestra nación en tecnología adelante Geoconda estamos contigo muy buenos días gracias buenos días nos encontramos nos encontramos en el UNAPI justamente con el ingeniero Jofiel Castillo quien nos dará todos los detalles en que consiste la competencia de tecnología apropiada la cual busca buscar tecnologías que impacten en la limpieza de playas ríos así como en el manejo de desechos sólidos en el país buenos días ingeniero cuéntenos de no más detalle en qué consiste esta competencia por favor muy buenos días gracias la competencia de tecnología apropiada como tú dices lo que buscamos es que se busquen soluciones a la limpieza de ríos limpieza de playas y qué hacer con el manejo de desechos sólidos ahora bien qué es tecnología apropiada son aquellas tecnologías que se adaptan a nuestras realidades que sobre todo sean de bajo costo que puedan ser amigables al medio ambiente pero sobre todo pueda permitir a una comunidad poderse involucrar en su fabricación y mantenimiento nosotros quisiéramos saber cuáles son las personas hábiles para participar en esta competencia vemos que pueden asistir personas de universidades entre otros está abierta el público en general también público en general toda nacional y residente de la república dominicana puede participar emprendedores estudiantes público en general universidades centros de investigación politécnicos colegios escuelas pueden participar en este concurso ingeniero cuéntenos cómo va a ser la logística para participar en esta competencia cuáles son los requisitos prioritarios en este momento nos encontramos impartiendo lo que son los talleres de difusión dando a conocer lo que es la competencia de esos talleres salen personas interesadas en participar y a esas personas interesadas nosotros lo enseñamos a usar las bases de datos de patente objetivo fundamental de la competencia o sea que los proyectos que vengan a solucionar la limpieza de los ríos la limpieza de la playa el manejo de los desechos sólidos de los desechos sólidos tengan que haber consultado las bases de datos de patente desde cuándo se viene organizando ya esta competencia qué tiempo ya tienen en la organización y cuántas personas ya tienen inscritas bueno la competencia la iniciamos esta quinta versión ya a partir del 10 de noviembre y ahora mismo tenemos alrededor de 200 personas interesadas en participar en la competencia en la que nosotros ahora a partir del día de ayer pues lo vamos a estar convocando para darle los talleres de búsqueda de patentes yo tengo conocimiento que el ONAPI ha realizado otro tipo de competencias de esta magnitud se está utilizando actualmente una máquina que se haya construido a través de esta competencia que pueda construir con el medio ambiente en el país hablamos de herramientas que son a bajo costo y que la pueden pueden ser asequibles aquellas zonas apartadas del país donde hay niveles de pobreza bueno en el 2016 tuvimos un caso de éxito sobre una máquina recolectora de algas que actualmente se está usando en la región este del país ¿cuáles son las maquinarias que usted cree que ahora mismo más requiere el país que se van a estar realizando en esta competencia o se van a estar proponiendo en esta competencia? Mira buscamos aparatos maquinaria dispositivos que puedan recolectar por ejemplo el salgazo barreras que impidan también que entre el salgazo a las playas pero también maquinarias que sirvan también para recoger estos desechos sólidos que están en la arena de las playas estos desechos sólidos que están en los ríos pues buscamos este tipo de tecnología que pueda entonces resolver estos problemas Ingeniero ¿no puede decir cuáles universidades y escuelas si es de todo el país o están limitadas por regiones o por el gran santo domingo? Todo escuelas de todo el país politécnico de todo el país universidades de todo el país están participando por ejemplo para ponerte un ejemplo escuelas politécnico de Santiago politécnico de Salcedo ya están en la fase de darle los talleres de búsqueda universidades de la región del Cibao de la región sur también están participando Muchísimas gracias Ingeniero por estos detalles nosotros ahora volvemos al estudio no sin antes decirle que los interesados en participar en esta competencia tienen oportunidad hasta el 31 de marzo ahora retornamos con ustedes allá a los estudios Muy bien Geoconda excelente iniciativa de los Cati que además son centros apoyados por supuesto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y eso significa por supuesto desarrollo para nuestro país como lo decíamos hace unos minutos y a propósito de desarrollo vamos a volver a Punta Cana allí donde a las 10.30 pues será inaugurado un nuevo complejo hotelero llamado Margarita Bill y allí se encuentra nuestra compañera Silvia Infante dando cobertura a estos sim Sí, gracias ayer un placer volver a conectar con ustedes a esta mañana aquí desde Cat Canas estamos en las instalaciones del hotel Margarita Bill Islan y precisamente nos acompaña el director de Politur quien es el general de brigada Mironu Metzunaga a quien vamos a darle los buenos días general estamos en vivo para esta mañana el matinal del canal 4RD cuéntenos cómo está la seguridad aquí en este importante polo turístico de la República Dominicana Sí, buenos días realmente este es uno de los polos turísticos más importantes que tenemos en el país de hecho se le da la importancia por el cual tenemos una buena y nutrida cantidad de miembros de Politur más de 160 hombres nada más en esta zona con equipo especializado todo en trabajo conjunto con el sector privado los hoteleros y todo lo que tiene que ver con los trabajos diarios del turismo cuéntenos con cuántos agentes tienen ustedes para resguardar precisamente la seguridad de este polo turístico y cuál es la ayuda que están recibiendo del gobierno central precisamente para hacer más efectiva las labores del cuerpo que usted dirige si tú sabes que en cuanto a a lo que es la zona turística el polo turístico tiene tanta gran importancia que los superiores no han dado todo el apoyo requerido en ese sentido aparte de que también el trabajo mancomunado con el sector privado en esta época de pandemia hemos tenido que incrementar más el personal aparte de que todos esos requisitos y protocolos que deben de establecer siempre en las áreas turísticas pues nosotros tenemos que estar involucrados directamente día a día nosotros tenemos alrededor de más de 160 hombres en esta zona dirigido por el coronel Durán de Politur entonces que hay una gran parte de personal de de la 250 miembros que pertenecen a la regional de Politur se encuentra en esta zona ¿Qué tan difícil general ha sido llevar a cabo las labores de supervisión precisamente en estos momentos de pandemia del COVID-19 la nueva variante Omicron cuando el ciudadano después que estuvo encerrado aproximadamente un año quiere salir a las calles y casi no se protege bueno tú sabes que lo más interesante de esta pandemia que uno ha aprendido a sobrevivir la sociedad ha buscado también en conjunto con las autoridades de sanidad y el gobierno de establecer muchos protocolos y mantenerse al tanto de la variante pese a todo ese problema que tenemos arriba se ha mantenido abierto los la zona turística que es la mayor parte de la economía de nuestro país se le está dando todo el apoyo en todos los sentidos ¿Y cuáles son los planes que tiene Politur precisamente para implementarlos en este año 2022 bueno en este año estamos esperando que sea mejor que el pasado porque obvio esto fue una transición dentro de una pandemia se espera el aumento y el flujo mayor de los turistas que no visitan de los mismos turistas repetitivos y que estamos prestos a servir bueno señores muchísimas gracias al general eminorú matsunaga director de politur por habernos orientado sobre los trabajos que está haciendo este cuerpo aquí precisamente en uno de los polos turísticos más importantes del país nosotros con esto nos despedimos no sin antes invitarles a que siga disfrutando de la programación de su canal 4RD regresamos con ustedes a los estudios desde catcana provincia al altagracia al este del país muy bien gracias silvia por este reportaje junto al director de politur el general de brigada minoru matsunaga por supuesto dando garantías de que hay seguridad para todos los turistas que visitan nuestra república dominicana recordemos que allí donde está nuestra compañera silvia infante en tan solo minutos pues hará llegada el presidente de la república luis sabinader para ser parte encabezar este acto de inauguración de este complejo hotelero un nuevo complejo hotelero para república dominicana llamado margarita bill por supuesto nosotros el canal 4 estaremos apostados allí para dar cobertura en pleno y que usted pueda mantenerse al tanto de este evento importante que se desarrolla al este de nuestra nación entre tanto vamos a continuar con mucho más contenido ya nuestro experto en tecnología está apostado para darnos mucha información Daniel Antigua te saludo tienes todavía mucho que compartir de esa experiencia vivida en el CES 2022 buenos días buenos días te queda muy lindo ese vestido de color gracias realmente así como colorido un cuadro un cuadro de un cuadro abstracto vaya tienes puesto ahí pero muy poeta si como bien dices querida todavía queda mucho que hablar del CES que es la feria de consumo de productos electrónicos más grande del mundo pero hoy voy a hablar de dos cosas que me llamaron mucho la atención primero habíamos hablado en este programa sobre ideas que había tenido Elon Musk y los túneles para conducir vehículos Tesla y ellos ejecutaron una opción que se llama Loop esto no esto no es esto es el carro BMW es el otro video que tengo de Tesla en el túnel ese es un túnel que construyeron dentro de las instalaciones ahí sí ese es el loop que es un esquema de túneles que te llevaba dentro de la feria pero lo interesante de esto es que tú podías bajar ahí estaba la forma de participar bajabas a este túnel construido solamente para eso y te montas bueno cuando bajas ahí le dices a uno de las personas que atienden hacia donde ibas le vas al norte al sur o al este que son los tres puntos de exhibición dentro de la feria y entonces ahí te montan un Tesla y ese Tesla va por un túnel que te lleva a parte de las instalaciones este túnel fíjense ahí como la gente entraba y salía solamente esta estación es para vehículos Tesla es enorme y la idea es que el próximo año en la siguiente feria hacer este mismo esquema para llevar personas desde la feria y desde hasta la feria hasta el aeropuerto ahí está la persona que te recibe y te dice hacia donde vas te ponen del lado derecho a la izquierda esto es una idea que parecía ciencia ficción ahí estamos con la experiencia de esto entonces ahí está el Tesla en esta parte tú puedes compartir con las personas nos montamos tres pero lo que quería destacar es que en la actualidad los túneles se hacen para vehículos como trenes metros y eso pero ahora la idea es que como los vehículos de Tesla no tienen emisión de carbono hemos sido de carbono pues no se necesitan muchas cosas del túnel para transportar porque el tiempo entre uno y otro es bastante corto y fíjense ahí como vamos entrando en este punto hay un conductor que te va llevando dentro del túnel pero en el futuro tú te montarás en el Tesla sin conductor o sea con autonomía ahí estamos entrando al túnel tenía aproximadamente un kilómetro y medio de largo y una sola vía como vemos ahí no hay extractores de aire no extractores nada de eso porque esta experiencia es de vehículos eléctricos que no tienen emisiones como ya decía esto la velocidad máxima es 45 kilómetros por hora y la idea fundamental es que ese conductor que está ahí no va a existir en el futuro porque el carro será autónomo por eso tiene todos esos sensores cámaras delantera trasera hay una distancia entre un carro y otro y de verdad que es interesante porque esto lo habíamos presentado aquí en el programa como una idea de Musk con Tesla y el Hyperloop ahora hizo el loop que no es el hipersónico sino que simplemente para que lo obtenga ese transporte interesante esta propuesta porque yo no dudo que un futuro no solamente sea para Tesla sino que permitan la conducción de vehículos eléctricos por estos túneles en el otro video entonces está miren ahí como vienen y van los vehículos muy chulo esa experiencia ahí llega entonces a una parte que ya está fuera del túnel y tú te apegas y vas al otro salón es una experiencia fuera de serie porque no simplemente por el túnel sino por el futuro que se vislumbra con la autonomía de los vehículos hice una prueba de BMW aparte de esta que es el dos vehículos que lanzaron al mercado a partir de agosto de 2021 el BMW i4 y el BMW i4 M50 la diferencia entre uno y otro ahí estoy en la fotito con el carro ese es el M50 la diferencia es en la característica de suspensión de la aceleración misma porque estos vehículos se presentaron se aprovechó la feria para presentarlos pero fíjense que máquina eso esto es totalmente eléctrico y en estos vehículos la capacidad de aceleración bueno no solamente había que mostrar tu licencia al día y con esto ya te permitía manejarlo habían tres el del vehículo que presentamos aquí la semana pasada que cambiaba de color la ix la ix que es el modelo SUV y este modelo que es el i4 M50 y el i4 normal que se diferencia en que uno tiene doble motor con mayor capacidad de aceleración señores de 0 a 100 en 3,9 segundos y me di la oportunidad de ponerlo a 100 aunque en ese punto de las vegas en la prueba la velocidad máxima era 45 kilómetros por hora había un punto de aceleración que te lo permitía era abierto o sea ahí no había una persona que te condujera sino que que tú mismo podías conducir el vehículo con todas las características si pude destacar que la experiencia de iDrive que es la opción que presenta BMW pues como está conectado totalmente a las características de la ciudad pues te da la advertencia de cuando tú pasas del kilómetro y el carro no responde más o sea tú aceleras y si dice 35 kilómetros por hora 45 bueno en este caso millas 35 millas o 45 millas como acelera en un punto empieza a hacer pestañearte como esa opción que estamos viendo ahí y te va diciendo hey estás en el límite ya no aceleres más pero si aún así tú pretendes acelerar más pues él no te disminuye solo no te deja acelerar cuando está en el punto de iDrive que yo creo que ese es un esquema fundamentalmente diseñado para cuando no hay una persona montada porque el carro podrá conducirse solo de ver a una experiencia increíble en esto de las vegas con el CIS y estos BMW estaré publicando el video completo de la experiencia en las redes sociales y la el próximo viernes tendremos un desempaque en un desempaque de un producto que se fue mostrado ahí en las vegas y que te ganó premio de innovación y de accesibilidad voy con hasta aquí la información por hoy voy con ustedes ahora al estudio de de prensa allá que vamos vamos para el estudio de prensa hola hola Dani la antigua nuestro chico tecnología gracias por conectar con nosotros aquí en la redacción de 4RD Noticias de compartir con toda nuestra gente maravillosa que no se pierde este programa agradecer sus comentarios en YouTube ahí quienes están en vivo desde cualquier parte del mundo muchas gracias sigan ahí con sus comentarios sugerencias y nosotros por supuesto estamos agradecidos de su fiel sintonía un nuevo bloque informativo nos acerca a todos ustedes hablemos de remesas en estos momentos y es que el Banco Central de la República Dominicana informó que en el mes de diciembre del 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de 940.8 millones de dólares esto sobrepasó en 68.5 millones de dólares las registradas en diciembre del 2020 asimismo este valor superó en 284.1 millones de dólares esto representó un 43.3% a las remesas recibidas en diciembre del 2019 año previo a la pandemia el total de flujo de entrantes en este año alcanzó los 10.402.5 millones de dólares alrededor de 2.183.2 millones de dólares más que el mismo periodo de 2020 lo que registró un 26.6% de crecimiento interanual siendo este el mayor nivel alcanzado históricamente el Banco Central sigue también pues destacando que la continua mejoría de las condiciones económicas de los Estados Unidos esto ha favorecido este crecimiento de las remesas siendo este de los principales factores que siguen incidiendo sobre el comportamiento de las remesas ya que desde ese país provino el 83.2% de los flujos de diciembre buenas noticias para la economía dominicana gracias por estar ahí y seguimos con otras informaciones importantes y hablamos ahora de obras públicas y es que el ministro de esa entidad informó que la intervención en la calle los pebolistas en Mano Guayabo y en toda la zona de expansión de Santo Domingo Oeste contará con una inversión de más de 300 millones de pesos y será de gran satisfacción para los comunitarios escuchemos las declaraciones de Deligne Ascensión se está haciendo una intervención importante razón esta que motiva que se haya tenido que hacer una intervención mayor una reparación mayor una estabilización de en el terreno situación esta que sabemos que está afectando de manera transitoria a las personas que por allí residen pero es necesario el que se haga para poder brindarle a ellos una vía de la calidad que ellos requieren y que durante años han estado demandando esta inversión específicamente esta sobrepasa los 300 millones de pesos las declaraciones del ministro del deligne Ascensión fueron ofrecidas en su conferencia magistral con motivo de la celebración de la semana aniversario del colegio dominicano de ingenieros arquitectos y agrimensores damos la vuelta al mundo y hablamos de Estados Unidos y es que el presidente de esta nación Joe Biden declaró en un discurso celebrado en la ciudad de Atlanta en el estado de Georgia que es necesario cambiar las reglas del senado esto para proteger la democracia ha dicho frente al obstruccionismo esas son las informaciones que hemos preparado hasta este momento recuerde que puede visitar nuestro portal web canal4rd.com allí verificar esta y otras informaciones que por supuesto ampliaremos a las 12.30 en su informativo de 4RD noticias ahora paso con ustedes muchachos a los estudios muy bien gracias a nuestra compañera por toda la actualidad informativa y vamos ahora a enterarnos de cómo anda el pronóstico del tiempo pero a nivel internacional iniciamos por supuesto en la gran urbe en Nueva York que para el día de hoy pues presenta intervalos nubosos en esta localidad y bueno tendremos por ahí temperatura mínima de menos 5 una máxima de menos 8 grados Celsius también en la Florida se esperan cielos nubosos con una temperatura mínima de 17 grados Celsius una máxima de 22 eso es en Florida vamos a pasar ahora a otra localidad y seguimos ahora con bueno la isla del Encanto que también pues tendrá para el día de hoy lluvias débiles espera la Puerto Rico la isla del Encanto espera temperatura mínima de 21 una máxima de 26 grados Celsius ojalá que tengamos personas de Puerto Rico pues un saludo para ellos o si lo escuchan igual o ven en diferido también les saludamos y ahora estamos en Madrid España pasamos a Europa Madrid espera en contraste con las otras localidades de Estados Unidos pues cielos despejados y la temperatura pues la máxima 12 grados la mínima 2 grados Celsius muy agradable entre sol y unas temperaturas que se pueden disfrutar vamos de inmediato luego de conocer el pronóstico en varias localidades pues internacionales tanto de Europa como de Estados Unidos a ver cuál es el pronóstico y el estado de los vuelos en este día de hoy 12 de enero del año 2022 cómo se comportan nuestros vuelos en los aeropuertos empezamos con el aeropuerto internacional de las Américas y tenemos ahí que todos los vuelos del aeropuerto internacional de las Américas están en tiempo varios tenemos ahí JetBlue que sale hacia New York tenemos también Silver que sale hacia San Juan Puerto Rico tenemos vuelos de United que salen a Newark Delta que sale a New York igualmente American Airlines hacia Miami tiene un vuelo a las 4.27 y por último bueno United también tiene un vuelo con destino a New York y sale a las 4.40 todos estos vuelos están en tiempo y qué bueno que sea así valga el recordatorio de decirle a todas las personas que viajan en la fecha salir con tiempo porque ahora viajar en medio del contexto de pandemia que nos asiste reviste un poco más de logística y debemos llegar con mucho más tiempo a los aeropuertos para que no tengamos inconvenientes veamos ahora los vuelos pero en otro aeropuerto el aeropuerto internacional tiene varios vuelos como de costumbre en esta jornada iniciamos entonces con el vuelo que sale hacia Philadelphia es de American Airlines y sale o salió ya a las 9.15 de la mañana pero hay otros vuelos en el resto igual de la mañana American Airlines sale también a Miami aeropuerto o Aeroméxico sale hacia México a la Ciudad de México y también JetBlue pues sale hacia Nueva York a las 10.55 de la mañana bueno ahí vimos entonces el pronóstico de los vuelos y cómo anda también el pronóstico del tiempo a nivel internacional por supuesto nosotros seguimos con mucho más contenido ya mi compañero Roberto Monclus se encuentra a mi gran querida amiga y profesional Wendy Mora para al regreso estar con esto mientras tanto vamos ahora a una pausa usted no se nos vaya el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares el acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal R.D. Vial también me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido con efectividad al primero de enero del 2022 reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos con el dinero de los dominicanos en este gobierno no se juega se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos no hay peso contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente mediante decreto ha sido creado el foro multiactor para el gobierno abierto con la finalidad de ser el espacio de diálogo y colaboración permanente entre ustedes y nosotros únete queremos co-crear compromisos relevantes tienes hasta el 20 de enero para postularte anímate queremos escucharte bien y de regreso con todo el contenido ustedes saben que cada vez que ella ellas porque también está la doctora Carmen Ramírez están acá yo tengo una felicidad extra Wendy C. Carolina Wendy Carolina Mora cuento está aquí con nosotros con novedades hay una ministra que está coronada así es muchísimas gracias Monclus y ciertamente como bien dices Milagros Germán la ministra de cultura da positivo al coronavirus así lo dio a conocer la diva como se le reconoce a la comunicadora hoy ministra de cultura en donde bueno pues decía en un post que a pesar de estar cuidándose mucho pero sobre todo estar en un corredero finalmente le agarró el coronavirus y que afortunadamente tiene pocos síntomas debido a que su esquema complejo de vacunación que ha tenido la diva y obviamente pues medicándose en casa con todo lo que tiene que ver vitamina C y todo lo requerido por sus médicos así que pronta mejoría para Milagros Germán conocida en el mundo del arte y el entretenimiento como la diva hoy por hoy ministra de cultura que sabemos que bueno pues inició el año con muchas actividades cerrando el 2021 y que bueno pues sabemos que el tema pandémico del coronavirus pues está a todos los niveles y nadie está exento pero como bien dice Milagros Germán gracias a que está bien inoculada pues espera que este proceso sea bastante leve en su condición de salud así que lo mejor para ella y cambiando de información nos vamos hacia Puerto Rico y es que seguimos hablando del tema del coronavirus en esta oportunidad pues el cantante Luis Fonsi que tenía fechas pautadas para el próximo mes de febrero dice que será aplazado y también ha aplazado todos los eventos para ver cómo se puede controlar el tema del coronavirus y él dice que esperando y teniendo ese compás de tiempo y de espera los dos conciertos que tenía pautado para el mes de febrero los mueve para las fechas 27 y 28 de mayo ahí está Luis Fonsi que también a pesar del coronavirus pues dice que va a hacer un stop hasta que las autoridades puedan dar el ok para él tener su concierto ya volvemos al patio y es que se juntarán dos generaciones de humoristas y esta noticia sí es importante y buena para todos los amantes del humor y yo creo que todos los dominicanos pues nos gusta eso y es que son dos generaciones que se reúnen y se llaman entonces dos pa' dos y es que los reyes del humor Raymond Pozo y Miguel Céspedes se juntan por primera vez con Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga estos dos veteranos de la vieja escuela junto a una no nueva escuela pero sí una nueva generación pues se reúnen en el Rock Café Santo Domingo el 12 de febrero y desde ya pues la boletería está abierta y obviamente pues también desde ya se está haciendo la promoción del mismo dice que está bajo la producción de la empresa Alberto Cruz Magnamen quien logró reunir a estas dos generaciones del humor así que desde ya bueno pues tener en agenda para el próximo 12 de febrero a ley de unos días para el día del amor y la amistad que pueda ir a disfrutar y a reír a carcajadas con los reyes del humor y Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga a mí en lo particular si usted me pregunta a mí Cuquín me encanta porque Cuquín es el humor andante o sea Cuquín es una persona que usted solamente debe verlo pues le saca una inmensa sonrisa y es parte de ese don que tiene él al igual que sus compañeros tanto Raymond Pozo como Miguel Céspedes y también Felipe Polanco Boruga hoy se conmemoran 50 años de los palmeros y yo quise pues traer a colación también la fotografía de su hija que hemos visto a Marilis Germán en la fotografía junto a a Mauricio Germán en las piernas y ya pues recordar que también dentro del espectáculo a Marilis Germán pues es parte del equipo y del staff que trabaja con Juan Luis Guerra ahí está Marilis Germán muchos años de la mano del maestro Juan Luis Guerra hija de este gran hombre de la patria que hoy se conmemoran 50 años de este enfrentamiento desigual de este enfrentamiento sangriento de estos 12 años de Balaguer y que un 12 de enero pues caen abatidos hombres buscando cambios en la república dominicana y sobre todo mantenernos atentos y que conozcamos nuestra historia y quería traer perdona que te interrumpo ella chiquitita en las piernas de su padre y por eso es que quería pues traer a colación a Marilis porque está dentro del entretenimiento mira hoy hemos tenido el contacto con nuestra compañera Silvia Infante que se encuentra en Punta Can en Margarita Village allí bueno pues el presidente de la nación tiene pautado pues darle formal apertura a este nuevo complejo que viene también de la mano del apoyo que ha tenido este complejo turístico en Punta Cana de la mano del banco de reservas y es sobre todo toda la política que ha hecho el gobierno de que mucha gente pues paralizó las construcciones de sus complejos hoteleros y que obviamente pues aunado con con el apoyo del banco de reservas pudieron completar sus proyectos uno de ellos pues es el Margarita Village gracias por la invitación que también de manera personal se me hizo pero imagínense era desde hoy miércoles hasta el viernes y como usted comprenderá yo no me puedo desaparecer de fin de semana en la semana pero lo cierto es que también allá se encuentra nuestro queridísimo Salvador Batista un gran amigo sobre todo es un hombre conocedor al dedillo del tema turístico porque ha dedicado su vida profesional a escudriñar a conocer a visitar y sobre todo a exponer grandes escenarios no solamente aquí en el país sino también a manera internacional él pues también nos acompaña en la directiva de Adon Pretour como tenía que ser en la prensa turística y se encuentra allá en el Margarita Village y con él queríamos hablar y tocar algunos temas de cara a Fitur 2022 es un gran proyecto en donde pues obviamente la República Dominicana está como socio patrocinador de este gran evento de la feria turística y obviamente pues es la primera feria grande que abre el año a propósito de que se celebrará del próximo 19 del 19 al 23 de enero en Madrid España en donde como bien decía pues la República Dominicana es socio patrocinador allí ya se encuentra el ministro de turismo David Collado con una delegación importante que tiene apenas dos días allá sobre todo de cara a lo que será Fitur en esta nueva edición donde República Dominicana tiene una participación importante una participación importante que repercute en este año que apenas inicia y que también pues aúna todo lo que viene de cara a los próximos años en materia turística en la República Dominicana con Salvador queremos tener un contacto porque yo quisiera tener algunas preguntas con Salvador Batista a ver si podríamos tener esta interacción y sobre todo pues hablar de eso de cara a Fitur y sobre todo sobre todo cómo esto repercute siendo República Dominicana socio patrocinador en esta nueva edición Fitur 2022 creo que ya tenemos contacto con Salvador hola buenos días ser socio de Fitur es de gran importancia para la República Dominicana precisamente en esta feria que se va a desarrollar del 19 al 23 de enero en la misma podemos presentar cómo la República Dominicana ha manejado los protocolos para recibir solamente en el 2021 cerca de 5 millones de visitantes extranjeros y aumentando así grandes inversiones de inversionistas precisamente extranjeros que han buscado y prefieren la República Dominicana para hacer grandes complejos hoteleros pero es bueno señalar también que la República Dominicana podrá ir presentar todo lo que ofrece a nivel cultural histórico y también de recursos naturales es una plataforma donde las personas o los que lo visiten verán en los diferentes escenarios lo que es la República Dominicana los recursos que ofrece y sobre todo cómo ha mantenido el protocolo que tantos países han querido tener y han copiado precisamente de este país caribeño así es Salvador y bueno pues quisiera conversar contigo y preguntarte qué esperas sobre la oferta turística y como bien hablabas a pesar de que estamos en un escenario pandémico qué podríamos nosotros esperar yo creo que dentro de la oferta turística que va a presentar la República Dominicana está sobre todo sus recursos naturales culturales e históricos sabemos que el país siempre se proyecta como un destino de sol y playa pero en estos momentos ya el turista quiere salir de cuatro paredes como consecuencia del COVID-19 y quiere realmente vivir experiencias para contarla y eso realmente es donde se va a enfocar digo yo el gobierno a través de su stand en esta feria internacional presentar realmente lo que ofrece el país a nivel cultural histórico religioso pero sobre todo los recursos naturales que ofrece no solamente en la zona de Bávaro Punta Cana en Puerto Plata sino también en Constanza Jarabacoa y la parte sur del país específicamente en Pedernales donde se piensan desarrollar grandes proyectos en beneficio de esa interesante zona del país si es Salvador y a propósito de eso que hablabas de que no solamente se ciñe la República Dominicana sol, playa y arena que también pues deberíamos aprovechar esta gran feria para hablar del turismo interno ¿cuáles serían esas zonas a aprovechar en esta feria Fitur 2022? No señalar que en Fitur 2022 que se va a desarrollar del 19 al 23 de enero en Madrid, España se espera cerca de 106 países que participen en este evento pero también cerca de 76 empresas de diferentes puntos del mundo 5 mil periodistas de diferentes nacionalidades estarán cubriendo este interesante evento donde la República Dominicana es socio y donde la República Dominicana tiene que esmerarse y dar a conocer todo lo bueno que tiene nuestro país caribeño Así es Salvador muchísimas gracias por conectar con nosotros sé que estás a ley de minutos para estar ya siendo parte de los periodistas que se encuentran en el Margarita Village conociendo estas nuevas instalaciones y que luego de conocer las instalaciones del Margarita Village bueno pues Salvador hace maleta y se va rumbo a Fitur 2022 con Salvador queremos tener también conexión desde España para hablarnos un poco de todas las novedades porque Salvador es uno de los periodistas que más ha estado en ferias turísticas del país y la verdad como bien dice él se esperan más de 5 mil periodistas que estén presentes en esta gran feria y de la República Dominicana ya yo tengo una lista que van aproximadamente unos 70 periodistas y medios a cubrir esta gran feria así que Salvador muchísimas gracias por obviamente hablarnos de cara a todo lo que será Fitur 2022 como siempre y como dijimos estaría presente el presidente de la nación Luis Abinader ya el ministro de turismo David Collado se encuentra allí así que bueno pues Monclus estamos ya de cara a todo lo que viene y todas las cosas buenas y nuevas que va a proponer y a presentar República Dominicana como un país socio así es en la despedida puntualizamos algunas cosas sobre las cuatro grandes ferias y los ocho mercados emisores turísticos de la República Dominicana miren esa cámara la psiquiatra está aquí bueno gracias compañeros así es ya está con nosotros nuestra psiquiatra de cabecera que siempre nos acompaña y hoy el tema es la depresión posparto ya lo decíamos al inicio del programa muy bienvenida Carmen siempre es un gusto recibirte y que bueno que estemos hablando que estemos dispuestos para hablar de depresión posparto hoy a propósito de que mañana se celebra el día mundial precisamente de prevención de la depresión muy buenos días gracias gracias por esas palabras y si siempre es propicio hablar de depresión sin duda sobre todo porque siempre el mundo está en esas celebraciones estamos en fitur estamos inaugurando sitios para compartir pero los deprimidos se quedan fuera se quedan fuera es así el deprimido lo siente mucho porque como que el carnaval sigue y ellos están tristes llorosos en ocasiones aislados sin apoyo bueno sintiéndose solos que es algo muy doloroso para el que está deprimido entonces estos síntomas hacen que la gente no disfrute no se enganche no comparta las personas deprimidas también lamentablemente muchas veces piensan que no es bueno estar vivo otras veces hacen cosas para terminar con su vida imagínate que esto llegue a una mujer que esté embarazada que esté finalizando su embarazo o que ya esté en el posparto por eso queremos que estos minutos sean justamente de esperanza y en atención especial a esas personas que están bajo ese cuadro de salud mental que tú acabas de señalar va dedicado este segmento en este caso hablamos de depresión posparto no estamos hablando de mujeres embarazadas que luego de dar a luz se ven sumidas en una situación de salud mental llamada depresión posparto que a qué se debe bueno decimos depresión posparto y pudiéramos inferir es por el embarazo pero no todas las mujeres embarazadas llegan a estar en ese estado a qué se debe que una sí y otra no cuál es la causa mira la depresión es una disminución en la cantidad de serotonina cerebral entonces eso se traduce en los síntomas que conocemos tristeza llanto deseos de no hacer nada aislamiento sensación de vacío deseos de muerte y eso qué pasa que el momento del parto como otros momentos traumáticos porque el momento del parto es un evento traumático donde la persona cambia de un estado muy drástico a otro hay un cambio hormonal bastante fuerte de una mujer embarazada que el predominio de hormonas es progestágenos o progesterona cambia entonces a estrógenos los estrógenos duran un tiempo en poder nivelarse y se siente como un vacío hormonal y eso aunado a que la mujer en el final del embarazo estuvo con poco sueño a veces el parto dura horas 36 horas pudiera durar un parto fisiológico si es una cesárea el dolor que causa los bebés no duermen duermen una hora se despiertan otra hora entonces todas esas cosas adornan el parto pero también van en contra de la salud y el descanso de la mujer y por eso se puede presentar lo que es la depresión posparto muy bien en este caso cuando una mujer está padeciendo depresión posparto que tan clave es ese apoyo de todo el entorno sea eso el esposo en dado caso de que estén unidos o los familiares las personas que estén en el entorno de esa mujer cual debe ser como ese apoyo esa intervención asertiva de quienes estén cerca para ayudarle en ese proceso imprescindible Yaris mira vimos ayer una señora que tiró un bebé en un zafacón en México y todos ya nos enteramos de cosas como esta hace años vimos una señora que lanzó su bebé de un puente un bebé de meses entonces el entorno familiar es indispensable el entorno familiar tiene que estar ahí ayudando apoyando proveyendo momentos de descanso para esa mujer pero también tiene que estar atenta si esa mujer cambia su personalidad si ya no quiere compartir si ya no disfruta las mismas cosas si rechaza al bebé esa es una una característica muy típica cuando la mujer recién parida quiere celebrar su bebé quiere estar con él pero cuando la mujer recién parida rechaza al bebé entonces pudiera llamarnos la atención y lo que hay que hacer es buscar un profesional no invente señores no busquen salmos no tienen que hacer cosas religiosas no la depresión por parto tiene buenísimo pronóstico toda mujer en un cuadro de diversión por parto debe ir a buscar la ayuda de un especialista o hay cuadros que de repente pudiera manejarse con el apoyo del entorno nunca con apoyo del entorno siempre casi siempre las mujeres en el postparto visitan con frecuencia al ginecólogo coméntele a su ginecólogo mira mi esposa mi hija mi cuñada mi comadre está más triste de la cuenta veo que las cosas no andan bien y de seguro que la ginecóloga la va a poner en contacto con un psiquiatra esas mujeres necesitan tratamiento farmacológico ya dije que tiene muy buen pronóstico y lo malo es lo odioso de esta medida es que muchas veces necesitan como tratamiento farmacológico también hay que detener la lactancia materna pero fíjense el amor de la madre que la madre esté concentrada en su bebé que la madre aporte bienestar que la madre de seguridad es mucho más importante que la madre aporte una lactancia hay sustituto para la lactancia pero no hay sustituto para lo que es el amor de mamá para el apego esa seguridad que tiene que dar una madre en un recién nacido esos son minutos esos son momentos que no se van a recuperar claro y es clave por supuesto la salud mental para estar en la condición óptima para dar todo eso que se espera de una madre hacia su nueva criatura ¿qué riesgo hay Carmen de que de repente una mujer que esté padeciendo depresión postparto no acuda o no reciba la asistencia de un especialista ¿puede por ello prolongarse el cuadro complicaciones allí? claro que sí mira las depresiones postparto hacen unas unos síndromes psicóticos floridos que parece una esquizofrenia o sea esa mujer puede perder totalmente la cabeza algo que se podía detener con una tristeza que se podía detener habituando unas horas de sueño se puede convertir en una persona que pierda totalmente el juicio que no esté consciente de quién es que no esté consciente de cuáles personas son buenas para ella y cuáles personas son malas de salir desnuda a la calle corriendo vociferando y ya te mencioné un caso donde una señora lanzó su bebé de dos meses de nacido al río eso es espeluznante que es complejo la lectura de este tipo de casos Carmen porque viene entonces tal vez muchas personas empiezan a inferir cosas es decir cómo va a ser una mujer una madre nunca haría eso nunca lanzaría a su hijo y es complejo la lectura que se puede tener de este tipo de cosas una madre con su cabeza bien puesta una madre que esté pensando pero una madre que como me han dicho a mí ese es un engendro del demonio yo no lo quiero ese bebé me habla y me dice cosas negativas ese bebé me dice que me va a chupar el alma por el seno entonces esa mujer está rechazando ese bebé pero es por unas ideas que tiene en la cabeza imagínate el cuadro después que esa mujer va a terapia sale de esas ideas y entonces ella despierta sin su bebé un embarazo que lo tuvo normal una depresión postparto que se yo fue un mes se complicó dos meses se complicó y al tercer mes yo me había pasado el año embarazada y ahora no tengo bebé otra crisis otra crisis entonces es muy doloroso lo mejor es que nos demos cuenta con tiempo una mujer que ha cambiado su personalidad que está rechazando su bebé o que nosotros no estamos asistiendo viéndola de una manera adecuada como ella es debemos pensar en depresión postparto y debemos comunicárselo a su ginecólogo casi siempre las mujeres tenemos mucha confianza con el ginecólogo muchas ginecólogas me llaman mira tengo una parida tengo una preñada aquí llorando te la voy a enviar para que me la vea ahora mismo y eso es lo que hay que hacer no se puede perder tiempo una depresión postparto aproximadamente que tiempo estimado puede ser claro si no entre en una complejidad mayor en una mujer bueno el desarrollo del síndrome dura dos semanas hasta dos meses pero cuando entramos en tratamiento en tres semanas ya la persona se siente bien se siente tan bien que quiere dejar los tratamientos entonces es es algo de utilizar el momento adecuado para conseguir las mejores consecuencias clave muy clave tus orientaciones Carmen para todas las mujeres hablando de depresión postparto queremos aprovechar tu presencia y ya que estamos hablando de depresión postparto pues dar una orientación general a propósito de que mañana es el día mundial pues de conciencia y prevención de la depresión una condición que a veces no reconocemos no asumimos no aceptamos y que es clave que todos todos nos podamos unir pues a llevar orientación al respecto que mensaje tú como psiquiatra pues deseas enviar a propósito de este día que se celebra mañana bueno el día de la conciencia sobre la depresión debe llamarnos a conciencia en algo la depresión no es solamente estar triste y con deseos de llorar la depresión pudiera ser un sentimiento unas sensaciones en tu cuerpo dolor pesadez falta de ánimo y de energía y la depresión incluso pudiera ser esa incapacidad de calcular de recordar si tienes síntomas que no encuentran una explicación pudiéramos estar hablando de depresión eso es si me pasa a mí y si veo en otro síntomas una incapacidad de llevar bien las relaciones una necesidad de echar boche de hablar mal de responder mal una incapacidad de ser competente como era antes es muy probable que esa persona esté deprimida creemos conciencia nosotros invitemos a esa persona que se ponga en contacto con un terapeuta con un psiquiatra con un psicólogo y esa persona va a poder ver los colores de la vida porque muchas veces somos tan maledicentes porque no tenemos nada bueno que dar adentro si nosotros nos sanamos de la depresión podemos estar en buenas condiciones y dar nuestra mejor sonrisa muy bien muy bien excelente tus orientaciones Carmen siempre es un gusto recibirte gracias por estos minutos de orientación y de esperanza que has brindado a toda nuestra audiencia y nosotros ahora vamos a pasar que te parece Carmen con mis compañeros que están en el set central con Alex específicamente Alex que nos tienes muy buenos días otra vez compañero que me tienes como no pues te tengo muy buenas nuevas nuestro editor en el mundo fitness Carlos Kapp para hoy dentro de su intervención nos muestra la eficiencia de tomar agua la misma representa un excelente funcionamiento para nuestro organismo así que atención el agua es vital para la salud y él nos lo explica de forma muy fácil certera y sobre todo a todo con estos tiempos voy contigo Carlos Kapp adelante cuéntanos agua ¿cuánto tienes que beber todos los días? agua el agua es esencial para una buena salud ¿estás consumiendo lo suficiente? estas pautas pueden ayudarte a averiguarlo ¿qué cantidad de agua debo beber por día? es una pregunta simple que no tiene una respuesta fácil en los estudios se han indicado distintas recomendaciones a lo largo de los años pero tus necesidades individuales de agua dependen de muchos factores incluida tu salud qué tan activo eres y dónde vives no hay una fórmula única para todos pero saber más sobre la necesidad de líquidos de tu cuerpo te ayudará a calcular la cantidad de agua que debes beber cada día el agua es el componente químico principal del cuerpo y representa aproximadamente del 50 al 70% del peso corporal tu cuerpo depende del agua para sobrevivir cada célula tejido y órgano del cuerpo necesita agua para funcionar correctamente por ejemplo el agua hace posible todo lo siguiente mantiene la temperatura en niveles normales lubrica y amortigua las articulaciones protege los tejidos sensibles es posible que debas modificar tu ingesta total de líquidos en función de distintos factores ejercicios si haces cualquier actividad que te venga a sudar necesitas beber agua adicional para cubrir la penuda de líquido es importante beber agua antes durante y después de un entrenamiento el entorno el clima cálido húmedo puede hacerte sudar y exige que bebas más líquido la deshidratación también puede ocurrir a grandes altitudes el embarazo y la lactancia si estás embarazada o amamantando es posible que necesites más líquido para mantenerte hidratada ya no sabes a hidratar tu cuerpo para mejorar tu salud un porcentaje altísimo el 80% del cuerpo humano pues es agua entonces por eso esa recomendación importante hidratarse mantenerse hidratado no importa que estemos en invierno no solo en verano mucha ingesta de agua sino cada día 8 litros vasos de agua 8 vasos de agua es la recomendación estándar ustedes saben que nuestra compañera Carol Pérez Carol Fiol Pérez está asentada en Colombia y ella nos va a narrar que ocurre la primera semana de cada año o sea obviamente la primera semana de enero en una parte muy importante de Colombia donde se celebra un carnaval del color mío y si usted blanco del color suyo adelante Carol este es el carnaval de negros y blancos de pasto patrimonio de la humanidad que se celebra a principio de año del 2 de enero al 10 más o menos es una fiesta maravillosa a la cultura andina y a la cultura nariñense los invito a todos a que cuando tengan la oportunidad se pasen por acá a disfrutar de este maravilloso espectáculo los artesanos hacen unas carrozas hermosas que usualmente pasan por las calles en este año que es un año especial todavía están puestas todas en un boulevard para que la gente pase y las vea hechas en diferentes materiales pero sobre todo resaltando siempre la cultura nariñense la cultura pastusa como dicen ellos maravilloso espectáculo maravillosa experiencia vivir el carnaval de negros y blancos de pasto aquí les dejo unas imágenes para que vean de que se tratan todas esas hermosas comparsas que lo único que hace es resaltar la cultura nariñense este es el maestro Heiman Jurado uno de los artesanos de las comparsas de este carnaval de blancos y negros maestro cuantos años tiene usted haciendo estas obras estas comparsas yo llevo ya trabajando para el carnaval 45 años uy ininterrumpido en todos los carnavales de pasto pues hay un hitos que no se ha participado pero son dos o tres pero de resto son 45 años y usted es de los que ese material que usan para hacer esas comparsas ¿en qué está basado? el material hoy en día pues se trabaja en helicopor pero es por por la premura del tiempo correcto en papel maché papel maché alambre que es pintura y yeso y yeso esos son los materiales si mire maestro y después que pasa el carnaval ¿qué se hacen con estas piezas? nosotros las llevamos ya a la casa ajá y hay gente que las compra para llevarlas a una finca mucha gente de afuera para llevarlas a los carnavales o fiestas de ellos ajá quiere decir que tiene un uso permanente un uso largo ¿no? la obra es una obra permanente es una obra permanente claro que sí y de toda la que usted ha hecho en estos 45 años ¿cuál es la que más digamos ha llenado su corazón como artista? es una comparsa ajá que era de unos baúles sí y con ella recorrí con ella recorrí gran parte de la ciudad ajá me llevaron a varias partes inclusive de afuera y es la que más me ha llenado qué bueno y esta que hizo la campesina esta que tenemos al fondo allá me impresionó mucho ¿esa en qué se inspiró maestro? esa en la mujer nariñense por eso se llama mi pastucita mi pastucita qué lindo perdón no sólo no sólo por la gente de pasto porque a nosotros a todos los de Nariño nos dicen pastucitos correcto no importa de cuál corregimiento o municipio no importa de dónde sea entonces la pujanza la berraquera la fuerza de la mujer nariñense para sacar su hogar adelante para sacar sus hijos eso ha hecho espero que nos inspiremos en sacar la pastucita la virtuosidad de la mujer nariñense la virtuosidad de la mujer nariñense por eso la pastucita mi pastucita la kriegen de la mujer de la mujer nariñense larga la mujer nariñense patucita El sincretismo cultural se expande por el mundo y nosotros acá en República Dominicana, en el Caribe, en la región, pues nos sentimos regocijados de ver esa muestra tan fehaciente de que sí es posible esta convergencia de colores, de cultura y sobre todo de una mezcla en donde se evidencia por demás el crecimiento en esos aspectos. Gracias a Carol Fior Pérez por presentarnos estas historias, una periodista dominicana radicada en Colombia. Para la parte deportiva, atención, excusamos la ausencia del querido Marcos Ibar, pero bueno, la Mujer Deportes de 4R de Noticias, en edición vespertina Carmen Ibar, nos ha preparado a la siguiente historia. Miren, y sobre todo para aquellos que se han preguntado cómo anda el round robin de la pelota invernal, pues bueno, los gigantes del Cibao blanquearon ayer a los azules, a los tigres del Licey, perdiendo su cuarto juego consecutivo. ¿Qué pasó, José Luis? Además, las estrellas orientales ganaron el cuarto juego y se adueñaron del segundo lugar. Carmen, cuéntame más, adelante. Logan Undrusec lanzó cinco sólidas entradas, mientras que Henry Urrutia y Marcelo Zuna pegaron sendos sencillos remolcadores en la victoria de los gigantes del Cibao, tres carreras por cero ante los tigres del Licey en partido de la ronda semifinal del torneo invernal celebrado este martes. Con el triunfo, los gigantes colocaron su récord en 9 y 4, sólidos en la primera posición, mientras que los tigres figuran con 5 y 8 a dos partidos del segundo lugar que ocupan las estrellas. Fue la cuarta derrota seguida por los azules, mientras que los gigantes cortaron una racha de dos encuentros perdidos en línea. Al primer lanzamiento, Globo por la izquierda, ya le está esperando Junior Lake, se va a acabar el juego, victoria para las estrellas orientales. Las estrellas se extendieron a cuatro subrachas de victorias al disponer de cuatro carreras por tres de las Águilas Ibaeñas en partido correspondiente a la serie semifinal del torneo de béisbol invernal 2021-2022 en el Estadio Cibao. El triunfo le permite al conjunto de Enseña Verde, con 7 y 6, mantenerse en el segundo lugar a dos juegos por debajo de los gigantes del Cibao, 9 y 4, y a dos por encima de las Cuyayas y los tigres, cuando restan cinco partidos para que concluya la semifinal. Tigres del Liceo y Águilas Ibaeñas, equipos dominantes en el torneo de béisbol invernal, podrían quedarse fuera de la clasificación si no se ponen las pilas en estos partidos finales. En el día de hoy no hay partidos programados. Para esta mañana estuvo con ustedes Carmen Aibar. ¡Qué dios Carmen al final! ¡Qué dios Carmen, claro! Mira, yo vine alineada con mi equipo. No estamos en último puesto, estamos en empate con las Águilas. Porque las Águilas perdieron y el Liceo perdió. Por eso es que estamos nosotros dos aquí en el centro, ¿eh? No, espérate, porque yo estoy apostando a mi Liceo. A tu Liceo. Bueno, nosotros así ya, señores, nos toca concluir este programa. Agradecidos, por supuesto, de la sintonía, tres horas de contenido en esta revista informativa. Ya saben, sean felices, que tengan un maravilloso miércoles y mañana a las 7 de la mañana les esperamos de nuevo para una hermosísima edición llena de mucho contenido. Mañana no vengo. Mañana no vienes. No, y se quedan con toda la programación de nuestro canal 4XKFM. Bye, bye. Bye, señores. Hasta luego. Estoy malito. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.